Dijimos que vamos a hacer un Space Invaders, así que lo primero que tengo que hacer es buscar fotos para pensar bien lo que vamos a hacer. Si se acuerdan, si ahí tenemos GIMP porque voy a tener que dibujar un par de cosas porque no voy a poder hacer todo con... yo hacía todo con funciones de dibujar cuadrado, dibujar rectángulo, pero acá me parece que vamos a tener que ir y meter un par de colores hacia la fuerza. A ver, este es el original, que es más o menos lo que queremos. No te digo replicar, pero usar como inspiración. Muchas gracias por ese follow, Alejandro Romay. Espero que la pases bien. Open Link. Che, loco, antes estaba el Vivo Image. Acá está, Vivo Image. Pero quiero Vivo Image en una nueva tab. Pero bueno, ok. Entonces, esto tenía arriba del Score, las vidas, y abajo, esto es lo que mencionaba Zaratei, que tenía como estos edificios. Ok. Y vamos a buscar en YouTube, porque no me acuerdo cómo era el movimiento de las cosas. Atari Space Invaders. Ahora, me podría hacer el pillo y agarrar el libro del arte de Atari y buscar el arte del Space Invaders en el libro, que ahí seguramente está toda la explicación. Atari 2600 Space Invaders. A ver cómo era esto. Este es el original original. Ok, vos eras la navecita que se mueve de abajo. Ah, los tipitos tiran tiros. Me había olvidado de eso. Ok. Y los edificios del medio soportan algunos tiros. ¿Y qué onda? ¿Perdés si te bajan a los edificios de abajo? ¿Así era? Antes de armar, ¿cómo va con Uruguay Invaders? ¿Alguien se acuerda si... O sea, perdías si te peguía el tiro a vos, obvio. Pero, ¿no era como que tenías que defender estos tres edificios de acá abajo? No, los edificios de abajo te protegen, pero no hace falta que los defiendas. Creo que son solo protección en los edificios. ¿Dónde va el tank? Ah, es verdad, porque acá directamente no tiene. ¿Y tus tiros atraviesan esos edificios? Igual yo al principio voy a hacer que los tiros los atraviesen porque... Va a ser bastante difícil eso. No, tus tiros no los atraviesan, ¿no? Ah, no, porque mirá, tiene comido abajo. O sea que el chabón o chabona sin querer le debe haber pegado tiros a sus propios edificios. No sé si atraviesan, ¿eh? Yo acá no lo veo atravesándolo. A ver, vamos de vuelta al principio. Tiramos un tiro entre los edificios. Como los tiros enemigos, ninguno atraviesa. Ah, ok. Ok. Bueno. Entonces, conceptualmente, tenemos que dividir esto. Primero vamos a hacerlo... Ah, ¿siempre está la navecita enemiga allá arriba? ¿O es solamente de vez en cuando que aparece? Ah, no, aparece de vez en cuando, medio random. Ok. Entonces, vamos a tomar esto como base. Sí, seguimos con Pygame. Estoy practicando Unity, pero todavía no la tengo clara. Manejo el código, pero todavía todo lo que es el framework y el motor no lo entiendo bien. Así que por el momento nos quedamos con Pygame. Sí, nos quedamos con Pygame haciendo cosas. Y si llego a aprender mejor Unity, pasamos a hacer cosas con Unity también. Lo que tiene Pygame es que está bueno si alguien está aprendiendo programación, porque puede usar el código en Python después para hacer otras cosas, no necesariamente juegos. Bueno, decía, vamos a intentar hacer esto. Entonces vamos a dividir esto en tres partes. Primero, en los bichitos enemigos que se mueven o solamente hacen... Ah, sí, se mueven. Ok. Inclusivo cuando la pantalla está llena... Unity es otro nivel. Sí, sí, tal cual. Hice un Pong en Unity ya, pero lo hice siguiendo un tutorial. No me sale hacer algo por mí mismo. Ok, sí, los tipitos se mueven. Entonces lo primero que voy a hacer es dividir en tres partes el juego. La parte de los enemigos a los que nosotros les tenemos que disparar. Que yo diría de hacer esto entre una de estas primeras cosas. Nuestro personaje, que se tiene que mover. Y los bloques estos, que no sé, son edificios. No sé qué son. Que están fijos, así que... Uno pensaría que es lo más fácil, pero hay que ponerle algún tipo de... De como que se vayan rompiendo o algo por el estilo. Podría hacerlo medio como están acá. Como que los tiros los vayan rompiendo, pero no como que le vaya comiendo píxeles. Sino como que sea una serie de imágenes, ¿no? De que el edificio todo lindo... O supongamos que es un edificio, ¿no? El edificio todo lindo, el edificio con fuego, el edificio con mucho fuego, el edificio roto. Y después el edificio desaparece. No sé. Pongo como ejemplo. Bueno, vamos a... Uy, qué bien. Tengo un draft de movimiento lateral acá. Así que esto me parece que lo vamos a recopiar y pegar así como está. Algo que creo que les conté. Por si alguien quiere aprender programación o está por empezar a aprender programación. Me creé un repositorio en GitHub en donde... Me alegro, me alegro de lo enganchen. Me creé un repositorio en GitHub a donde voy a empezar a subir drafts de... En vez de juegos o programas, voy a subir pequeños programas en Python para hacer juegos, pero que no hacen una lógica completa, sino que hacen cosas específicas. Por ejemplo, este draft que se llama movimiento lateral, lo único que hace el juego es pintar una barra y que la puedas mover hacia los costados. Entonces vos después eso lo podés copiar y pegar y usarlo para tu proyecto o tu juego y no necesariamente copiarte todo un framework entero, copiarte todo un pedazo de código completo. Y vamos a copiar movimiento lateral y vamos a ver qué hace. Ya ni me acuerdo. Y vamos a empezar a toquetearlo. Acá, Python es Python 3. Bueno, arrancamos bien. Python no es nada, pero bueno. A ver. Arrancamos bárbaro. Línea 66, no sé qué, endofile. Que me comí algo acá de la copiada. Sí, me comí medio juego. Perdón. Copié como el tuje. Bueno. Esto es movimiento lateral. Se comió el llamarlo nada más. Sí, sí, sí. Se comió el cuerpo del programa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto. ¿Con qué era que salía? Con P, con C, con U. Ya me olvidé. Ahí está. Sí, con una de esas. Primero necesito, primero que voy a agrandarlo porque es muy chica la pantalla esta. Y quiero empezar a tener números más redondos. Pancho y papitas creo que era el ancho y el alto de la pantalla. Sí, esto es muy poco didáctico si están aprendiendo a programar. Esa parte no la pensé tan bien. Vamos a ponerle 1000. Y hoy en día las pantallas tienen 1080, así que casi que me entraría, me parece. A ver. Si le pongo 1000 por 1000, queda muy mal el cuadrado. Pancho y papita. Alto y largor. Sí, sí, sí. Hay un par de cosas muy interesantes acá. Como hancho y halto que era jugador ancho y jugador alto. Me parece que es un tamaño un poco más aceptable porque algo que nos venía pasando con el Arcano y con todo eso es que se nos juntaba todo y nos quedaba todo como muy comprimido. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es necesito cambiar la paletita por nuestro bicho. Bueno, nuestro bicho. ¿Nosotros los que defendemos somos una nave o qué somos? ¿Qué es eso? Es un, no sé. Es un bat plug. ¿Qué es eso? Nosotros no somos una nave. Somos como la defensa terrestre, si yo no mal recuerdo en el Space Invaders. Por el gris de la barra de arriba, checa el cuadrado visual. Sí, sí, sí. De hecho, con la servilleta primero me di teniendo en cuenta la barra de la ventana. Space Invaders. Space Invaders Artwork. Atari. A ver si hay algún arte que nos dé a entender un poquito más. Sí, a los Chowies. O sea, a los Chowies de los que nos defendemos lo tengo en claro. Pero nosotros... Esto era. Ay. ¿Nosotros somos una nave? O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Somos un cañón láser. Ok. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vamos a darle... 40 por 40. Será un tamaño aceptable. Color. Vamos a darle un verde. Y esto, yo tengo menos arte. Arte, 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 arte. No hay uno que sea cuadrado. Bueno, no. Con este me sirve igual. ¿Se justifica un cañón láser? ¿Tiene que ser fálico o no ser...? Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Yo pienso lo mismo. Por eso voy all in... A la falidez. No veo... No veo nada. Entonces, esto es así. Porque del medio va a salir... Del medio va a salir el cañonazo. Por Dios. Espero que a este stream no se conecte nadie. Que se dedique al desarrollo de videojuegos. Porque le va a agarrar... Un ACV. Ay, creo que están iguales. O sea, de acá del medio va a salir nuestro... Nuestro... Rush... Rush Láser. Voy a... Hacerle una ridiculeza acá. Ay, este me quedó más fuertecito que el otro. Ahí va. Sí. Y ahora vamos a hacer esto. Las chances de que me salga más o menos parecido del otro lado son nulas. Completamente nulas. No, para. Tampoco quiero que quede tan... Diferente que el otro lado. Pero la reconferencia, ¿cómo hice para que me quede tan así del otro lado? Copia y despeja. ¿De qué hablan? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso que están diciendo? Esta es la vencida. Listo. Ya está. Ahí quedó perfecto. Y vamos a hacerle uno acá. Y uno acá. Copia y despeja, dice. ¿Qué te piensas? ¿Qué es un curso de Photoshop? Y listo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a exportar como... Guardame la última carpetita en la que estaba trabajando. ¿Para qué me haces? Y este va a ser láser. Si lo toco, me quema. Exportar. Exportar. Lo siguiente que tengo que hacer es porque acá... El problema que tengo acá, primero, es que estoy dibujando un cuadrado usando una función que lo que hace es pintar en pantalla un rectángulo. Y básicamente estoy pintando un rectángulo blanco. Así que lo primero que tengo que lograr ahora es convertir este rectángulo blanco en una imagen PNG. ¿Cuántos píxeles? 80 por 80. A ver. Y vamos a tomar. Inspiración de Racecar. A ver dónde está la definición del autito. CarWid 82. Mirá que... ¿Qué es ser nefasto? ¿Por qué le puse esas medidas a ese juego? ¿Qué ganas de odiarme? Ah, no. Pero acá ya tengo Jancho y Alto. Claro. Este va a ser el personaje. Vamos a ponerle 80 por 80. Listo. Este va a ser el personaje. Jancho y Alto. Que ahora me imagino que se va a ver todo cuadrado. Sí. O sea, ese es el tamaño que yo quiero que tenga el láser este que hicimos. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer cuando se cierre esto. Es necesario de Racecar. Tengo que ver cómo era lo de para cargar la imagen. Acá está. Esto era para cargar la imagen. Movimiento lateral no. Esto es Invaders Must Die. Un juego muy family friendly. Flor de reloj. Spy Game Time Clock. Este va a ser el reloj del juego. Lo que le da vida al tiempo y espacio del juego. Y tengo que ir a ver el nombre de la imagen. Porque como me dice el gracioso. Esto la voy a escribir mal si la escribo a mano. Listo. Ahora. Con esto ya estoy cargando. Laser. IMG. Con eso ya estaría cargando la imagen. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar el dibujado del cuadrado. Por la pintada del auto. A ver a dónde uso esto. Game Display Blip. Ok. Game Display Blip. Es para dibujar una imagen en pantalla. Che, cuánto sol. Es increíble como en este país pasamos de menos 20 grados. Invierno. Acá hay un sol que te mata. Ok. Este es el pintado de negro. Pintado de rec. Área de juego. Esto pinta el área de juego en negro. Perdón. Perdón. Esto pinta el cuadrito del jugador en negro. Está perfecto. Y. Ahora en vez de DrawRect. Vamos a hacer. El blit este. Medio. Laser. IMG. Y. X va a ser. J pos X. Y. J pos Y. O sea. La posición X del jugador. La posición Y del jugador. Copias. Pegas. Y anda de una. La verdad. Revolución del código. Mal. Igual. Hasta ahora. Primero. Que. No estoy haciendo trampa. Porque estoy reutilizando código. Que ya vimos en vivo. Para otras cosas. Equipo casual. ¿Cómo va? Es el mejor usuario del mundo. Ya sé. Ya sé que ya te lo dije en el pasado. Pero me causa mucha gracia. Cada vez que estás. Y decir equipo casual. Todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Bienvenido. Técnicamente. Decía. Técnicamente no estoy haciendo trampa. Porque acá. Ya hicimos en vivo un Pong. Y ya hicimos en vivo un Arcanove. Todo el mundo fue testigo. Así que estoy reutilizando código. Que ya usamos. Y no estoy. Copiando de ningún otro lado. Que no sea código que hicimos nosotros. O que hice yo. No es como. Ya sé. Pero digo. Digo que no se malinterprete. Están en YouTube. Así que tengo pruebas. Están en YouTube. Digo para que no se malinterprete. Por si alguien es la primera vez que lo ve. Que sepa que no es que estoy copiando código random. De internet. O de cualquier lado. Sino que son cosas que ya hicimos en el pasado. Y Saratí es testigo por ejemplo. Bueno. A ver si funciona esto ahora. No tengo la más pálida idea. Y con ese comando no va a andar. Uy. Me pegó un errorazo. GameDisplay is not defined. Porque no se llama GameDisplay. ¿Qué era GameDisplay acá? A ver. Esta es una tontería que hago yo. De cambiarle los nombres a las cosas. En todos los códigos. GameDisplay es. PyGameGameDisplay. Ok. Es el área de dibujado. Y acá. Al área de dibujado. Le pusimos. Área de juego. Que es un nombre mucho más lindo que GameDisplay. Área de juego. Punto blit. A ver. Soy la abogada. Todo legal. Obvio. Obvio. Está perfecto reutilizar código. ¡Vamos! Mirá. Mirá ese láser. Por favor. Parece. Parece. Un. Rey. De ajedrez. Que le estuvo entrando a los alfajores. Visto. De. Forma. Lateral. Pero bueno. Ya tenemos el. El láser ahí. Tiene movimiento. Parpadea un poquito. Pero bueno. No estamos acá por la performance. Ahora lo que tengo que hacer. Es que el láser esté. En la base. ¿No? Porque acá está. Se está dibujando en cualquier lado. En medio de la pantalla. Si yo juego a Jerez todos los días. Pensé un rey al toque. ¿Vieron? A todo esto. Ya estuve hablando con Conurve. Y con un montón de gente. Agropio. Y el resto de ustedes. No sé si se quieren sumar. Voy a tratar de organizar. Con liches. Tengo de probarlo. Que juguemos todos. Un mini torneito de ajedrez. Todos contra todos. Formato fútbol. Para que no. Para que uno. Para que juegue el primer partido. No pierda y se quede dos horas al pedo. Sin hacer nada. Tipo partidos de fútbol. Que juguemos un todos contra todos. Y sea. No sé. Algo así como. El que gana tres puntos. Tablas un punto. Y vemos quién gana. Y también estoy organizando. Age of Empires. Ya estoy hablando con mucha gente. Para jugar el Age. A ver. ¿Qué está pasando? JPX y JPOS Y. Bueno. Esto va a ser un desastre. Yo soy muy malo. Pero es que no importa. Yo también. Yo probablemente pierda. Todas las partidas. Pero la gracia. Es que veamos. Cómo juegan otros. Aparte. Para mí. Lo divertido. Sería ponerle un límite. Ponerle. No sé. Diez minutos. La partida. O sea que. Se tiene que jugar rápido. Y capaz que en una de esas. Alguien se equivoque. Y podés ganar. O algo por el estilo. En vez de que sea una partida. De cinco horas. Y que estén todos. Todos. Todos mirando. Mientras. Gente piensa muy fuerte. De chico me la bancaba. Mi cerebro se le tiró. Bueno. Como esto arranca. En. Mil. Ochenta. Le puse a esto de ancho. Ok. Voy a tomar. Entonces. Si quiero que esté en la mitad de la pantalla. Va a ser la mitad menos cuarenta. Así que va a ser cuatro sesenta. Y acá quiero que esté. Abajo de todo. Que va a ser el total. Menos ochenta. Entonces. En i. Tendría que ser. Nueve veinte. Son. Son cuentas re fáciles. Pero estoy quemadísimo. Está bueno hacer distintos ritmos. O dos al menos. Onda. Cinco más dos. Tres más cero. Algo así. Same. De chico me la bancaba. Mi cerebro se deterioró. Sí. Yo también. Yo de chico jugaba. No te digo jugaba bien. Pero jugaba. Y ahora de grande jugaba. Horrible. Parece la máquina de chupamentes que usaba el acertijo. Un mando más forever. ¿Sabes qué? También pensé un poco eso. Estoy sorprendido de que funciona el movimiento. Bueno. Ya tenemos esto. Ahora tengo que hacer que llegue hasta el borde de la pantalla. Porque me está llegando hasta acá nada más. Esto es el movimiento. No hay nada más programador que no poder creer que lo que hiciste funciona así. Tal cual. Perdón. Recordemos a todo esto que yo no soy programador. Así que para mí es. Yo todavía no puedo creer que la mitad de estas cosas funcionaron. Y no solo soy programador. Sino que encima no soy programador de videojuegos. Yo todo lo que estoy haciendo acá. Lo estoy inventando. Para hacer esto. Si programas o programas. Bueno. Está bien. Me parece una buena forma de decirlo. Porque yo le digo lo mismo. A los chicas y las chicas. Cuando por ahí se bajonean. Que sí. Si programan. Son programadores. Que no es necesario bajonerse. Pero bueno. Yo no le robo. El título. A la gente que realmente se dedica a esto. Y para mí es solamente un hobby. Así que nada. Bueno. Esta debe ser la movimiento hasta el final. Calculo. No me acuerdo nada. Escribí mucho y me bloqueó Twitch. ¿Qué escribiste? Ah no. O habrás escrito. Tiraste con Enter muy rápido. Claro. Es programador. No trabaja de programador. Pero está bien. Está bien. Bueno. A ver. A ver. ¿Cómo llega? Yo creo que esto era para el final de la pantalla. Y en X. Tiene que ser X más el ancho. Que es 80. Así que acá será 9.20 también. Para que llegue hasta el final. Sí. Porque no estoy haciendo. No estoy chequeando colisiones en ningún otro lado. Así que tiene que ser sí o sí ahí. Listo. Por ahora está todo bastante estándar. Y hago una review del código. Para los que recién se sumen. O los que no hayan visto stream anteriores. Estamos usando el lenguaje de programación Python. No estoy usando ningún engine. Sino que lo que estoy usando es un framework. Que se llama Pygame. Que es un módulo. Que te resuelve algunas cosas básicas. Para el manejo de gráficos o dibujado en pantalla. Y muy muy importante. El tema de la ventana. Entonces básicamente hice. Tengo una función main. Que básicamente no hace nada. Llama al juego. Y en la función del juego. Del juego. Bueno. Antes de la función del juego. Tengo. La definición del ancho y alto. De lo que va a ser. Mi ventana. Mucho Valentín. Hay ganas de sufrir. Me siento representado. Que va a ser el ancho y alto de mi ventana. Que es lo que veíamos antes. De mil por mil. El área de juego. Esto es. Esencialmente el juego. Esto a lo que yo llame área de juego. Es a lo que se llama game display. Y que vendría a ser. La ventana. Es a dónde va a suceder. El juego gráficamente. Después le seteé un título. Que es invaders must die. Que es una canción. Que me recuerda mucho. A lo que es el space invaders. Después. Definí. Dos colores. En realidad. Puedo usar solamente el negro. Porque el blanco me parece. No estoy usando. Ah. El blanco lo puedo usar para los tiros. Aunque les podría poner otros colores. Definí. Dos colores. Estos en realidad. Son dos variables. Que tienen. Unas tuplas de números. Que son. Los colores en hexadecimal. Básicamente. Va. En hexa. Pero en decimal. Están acá. Si no serían. FFFFFF. Pero bueno. 255. 255. 255. Esto es negro. Es la ausencia de los tres colores. Y esto es blanco. Que es todos los colores prendidos. Básicamente. Todos los píxeles prendidos. Buenas. David Boronca. ¿Cómo va? Muchas gracias. Aguante Python y Linux. Por supuesto. Está en hexa. Pero decimal. Todo muy lógico. Es que no lo supe explicar. En realidad está en decimal. Pero. Pensé en hexa. Porque los que alguna vez. Hayan hecho páginas web. Programado en HTML. O lo que sea. A mí. Se me había grabado. Durante mucho tiempo. Los colores. En hexadecimal. En la cabeza. Que es como los. Los ponías originalmente. En HTML. O en CSS. Y entonces. Acá. 255. 255. 255. En realidad esto era. FF. 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 Exactamente. Y esto vendría a ser. Red, green, blue. O sea. Rojo. Verde. Y azul. Yo con estos numeritos. Cambiando. Del 0. Al 255. Yo con eso cambio. Qué color. Es el que estoy. Dibujando. En RGB. Como la silla gamer. Y los teclados. Por supuesto. Acá está mi teclado. Bueno. Pero si lo levanto. Voy a levantar un montón de porquerías del escritorio. Incluido el calendario de mi político. De turno. Que todavía no sé por qué sigo teniendo esto en el escritorio. Pero bueno. Después lo tengo que tirar. Tengo mucha basura acá. Bueno. Seguimos. Tengo la definición. Esto también. Son dos variables. Que lo único que contienen. Es el número. De la definición. De el ancho. Y alto. De nuestro jugador. Nuestro jugador. En este caso. Es el que tira. El cañón láser. De nuestro Space Invaders. Después lo que hago. Es cargar la imagen. El PNG. Que dibujamos en imp. En una variable. Flor de reloj. Es un. Es un. Tipo de objeto. Que se llama reloj. Que es lo que te sirve. Para mover los frames. Y mover el tiempo. Dentro del juego. Después entramos. En el loop del juego. ¿No? Todo juego es un loop. Que constantemente. No sé. Es. Ustedes apretan. Un botón para moverse. Y básicamente. Dentro de ese loop. Lo que pasa. Es que en cada ciclo. Su personaje. Se mueve un píxel para la izquierda. O un píxel para la derecha. ¿No? En ese mismo ámbito. Tenemos dos variables. Que son la posición inicial. De nuestro personaje. Que en este caso. Está. En el medio de la pantalla. O sea. 4 a 60. En X. En el eje X. En el medio de la pantalla. Y en el eje Y. Está abajo de todo. ¿Por qué le pusimos. 1000 por 1000. A la pantalla. El movimiento. Está en cero. Porque está parado. En el medio. El personaje. Después del stream. Ya sé Kung Fu. Después lo que hago. Es pintar la ventana de negro. ¿No? O sea. Para que arranque. Toda pintada de negro. Tengo una idea. Que puede ser más performante. Que tener un montón de funciones. A ver. Voy a copiar esto acá. Y lo voy a poner comentado acá. Porque tengo una idea. Que puede servir para la performance del juego. Hacer la función. Paint it black. Voy a desperdiciar un montón de llamadas de variables. Pero te juro que tengo ganas. ¿Qué le tendría que pasar? ¿Qué le tendría que pasar? ¿Qué le tendría que pasar? Área de juego. Pasa. La tendría que pasar como un puntero. O sea. Como una referencia. No sé. Si hacemos que el juego funcione. Y que todo funcione lindo. Y lo hago en. No sé. En dos horas. En tres horas. Y nos sobra tiempo. Y estamos al pedo. Te prometo que tratamos de hacer la función paint it black. Aunque no me gustan los stones. Pero me parece muy gracioso. Me parece muy graciosa la referencia. Bueno. Después tenemos una definición de teclas. Del teclado. En este caso. Como vamos a hacer un juego simple. Decíamos. Vamos a hacer un Space Invaders. Lo único que tenemos que hacer. Es. Necesitamos dos teclas. Una para movernos a la izquierda. Una para movernos a la derecha. Y después tenemos que agregar una tecla más. Tipo. No sé. Barra espaciadora. Para disparar los. Los Shazer Laser. En este caso. Chequeamos. Si la tecla que se presionó. Es izquierda o derecha. Y me agregué una tecla comodín. Que es cero. O sea. El cero del teclado. Que me sirve para definir una variable. De terminar el juego. Cerrámelo. Porque todavía no tenemos final score. No tenemos nada. Y esto. Vamos a poner acá un comentario. Que se llame. Bloque. De. Colisiones. Que acá básicamente. Lo que vamos a ir poniendo. Son las colisiones. De. Los objetos que van a ver en pantalla. Como los títulos de los episodios de ALF. Los títulos de los episodios de ALF. Fueran canciones. No me acordaba de eso. Bueno. Y básicamente. En este bloque de colisiones. Acá lo que puse. Es. Para que. Nuestro personaje. No se pueda mover. Hacia menos. Que el cero. Y que no se nos salga de la pantalla. Y que del lado derecho. No se pueda mover. A más de 920. Para que no se nos vaya de la pantalla. Generalmente. Lo que hacemos. Es. Dibujamos. En pantalla. A nuestro láser. En la posición X. Y la posición Y. Que nosotros determinamos. Hacemos un update. De nuestra área de pantalla. Y le decimos al floor de reloj. Que haga un tic. Listo. Eso es el juego por ahora. Y todo este código. Bueno. Igual. No es tanto. Estas 80 líneas de código. ¿Qué hacen? Hacen. Esto. Te comparto mi tarot de alfa. Hiciste un tarot de alfa. No sabía. Ya me puedo morir. Diciendo así. Lo sabía. Mal. Me gusta. Me gusta. Bueno. Vamos a seguir. Oh ya. Bueno. Siguiente tema. Ahora. Uy. Se me salió. El cartoncito. Debajo de la pata de la mesa. Porque viviré en Canadá y todo. Pero no dejo de ser de la Ferrere. A ver. El paso siguiente. Creo que tendría que ser. Dibujar en pantalla los tres. Los tres. Los tres edificios. Podríamos tenerlos fijos. Siempre están en el mismo lugar. O son siempre distintos. Bueno. En este caso se los hicieron. Percha. Una naranja. Una naranja. Una naranja. Tropicana. Muy noventa es todo. Ok. Si parece como que los edificios. Están siempre en el mismo lugar. Así que me podría evitar. En vez de hacer una RAE o algo medio bizarro. Hardcode o las posiciones y listo. Entonces. Esto va a ser. Necesitamos tres lugares. Así como tenemos hancho y alto. Vamos a tener. E alto. Bueno. E ancho. E alto. Son más anchos que altos. Y tienen más o menos el tamaño de nuestro personaje. Si. Tienen como el alto de nuestro personaje. Pero son más anchos. Tipo el doble. Así que vamos a ponerle de ancho. Vamos a ponerles. 160. Bueno. Vamos a ponerle 200. Y de alto 80. Y la posición. Es fija. Así que la voy a declarar afuera. Va a ser. E1. Y X. Porque el I va a ser fijo en todos. Ah Jorge no te dije. El jueves ganó una carrera. Hubo streaming y todo. Vamos. Todavía. Al fin. Al fin. El Zora del Pueblo. Ganando una carrera. Veníamos. Veníamos esperando que. Que ganes en nombre del. Del Pueblo. Hace un montón. Pero bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. Me agrada. Era hora. E1. X. Porque el I va a ser lo mismo para todos. E2. X. E3. X. Y. Y. Si. La pantalla. Vamos a agarrar. New. Mil. Por mil. Por mil. Ponenle. Son. En 200. En 200 pongo 1. Y sería. 160. 160 de ancho le puse. Le puse un ancho de mierda. Pero bueno. La mitad de la pantalla es 500. El 500 que parece que dice jo. Entonces si el medio de la pantalla es 500. Yo. En 200. Voy a tener a 1. En el medio tendría que tener otro. Y si mide 160 tendría que ser 80 antes de 500. O sea tendría que ser en. En 420. 90. Y después. Si este va a estar en. A 200 del borde de la pantalla. Este me gustaría que tenga 200. Hasta el final de acá. Entonces sería. Menos 200. Menos 160. Sería menos 360. Estoy quemado. Gracias calculadora. 640. Entonces sería. 640. Y 200. Ok. Sería 200. 420. Y 640. Entonces sería. 200. 420. 640. Y después vamos a tener. EI. Va a ser igual. Esto va a tener 80 de alto. Y. Nosotros acá. Ya vamos a tener el personaje abajo. Que va a tener 80 acá. Y queremos que haya un espacio para que respire. Esto dijimos que es 920. Me gustan mis números que nadie los entiende. Si esto es 920. Y. Podríamos dejar. Tipo 20 píxeles para que respire. Entonces serían 900. En 820. Ponerle el I. En 820. En 820 el I. Entonces con eso yo tendría que ser capaz de dibujar a los tres ítems. Después de tener que hacer un if de que los tres ítems tienen que tener vida, entre comillas, todavía. Para poder seguir dibujándose. Pero vamos a hacernos. Acá. Edificios. Porque nunca terminé de entender si eran edificios o construcciones de defensa. O qué eran. Qué sé yo. Vamos a poner edificios. No sé cuál es la definición de edificio. Y vamos a hacer un 160 por 80. Dijimos new. Ancho. 160 por 80. 160 con transparencia. 160 con transparencia. Y vi que Gabolato tuiteó el Fernet. Qué bien ese Fernet. Bueno. Sigamos. Vamos a aumentar. Vamos a usar otro color. Los edificios han hecho el mismo material que los rosas de Tom Broderder 2. Los muebles. Este gris ponele. Son como un arco medio falopa. Así que vamos a usar. Esto. Vamos a hacer así. No estoy para Ink Master. Pero. ¿Qué más le podemos poner para que no sea solamente un arco gris? Ahora mejor que la gracia sea después. Vamos a hacer así. Vamos a. A chequear el tamaño de esto. Vamos a poner un gris un toque más claro. Vamos a hacerle con unas rayas raras. Ahí va. Todo se ve muy raro acá. Les pido perdón si estaban esperando mejorarte. Pero. Hago lo que puedo. ¿Cómo se pueden llamar los edificios y que tengan referencia a una canción? Ustedes. Ustedes que. Si necesitas que sea simétrico podes agarrar la mitad y despejarlo. No. Ya. Sos como el tercero que lo dice. Más o menos. La gracia de este stream es que hagamos el juego. Si quieren que hagamos un stream de perfeccionar los juegos. Nos sentamos y estamos dos horas todos probando e intercambiando cosas para que las cosas queden lindas. Pero a mí me importa más que funcione a que perdamos media hora tratando de que yo aprenda cómo hacer un dibujo bien. Cosa que no va a suceder. Vamos. Necesito una canción que tenga como referencia un edificios. No sé. ¿Rompiendo hoteles? ¿Les gusta? Es lo único que se me viene a la cabeza. No sé todo a manos. Perdón. Bueno. Se va a llamar Rompiendo Hoteles. 01. Hotel California. Uh. Hotel California. Buenísimo. ¿Las únicas canciones con referencias a edificios son hoteles? Bueno. Me imagino por qué, ¿no? Pero. Bueno. Hotel California. 01. ¿Por qué 01? Porque este va a ser el Hotel California enterito. Mi idea. Mi idea. Mi idea. Es que a medida que le vaya sacando vida. ¿No? O sea. Más adelante. Si hacemos que todo funcione perfecto, hermoso. Mi idea es que más adelante. Cuando. A medida que vaya perdiendo vida. Como que el edificio se vaya. O rompiendo. O saliendo fuego. Tipo Age of Empires. Bueno. No se va a aparecer en nada a Age of Empires. Pero quería dar la referencia. Y entonces. Ahora vamos a hacer área de juego. Vamos a pintar. Tenemos que poner esto tres veces. ¿Cómo es esto? No me da la ruedita del mouse. Posición X. Posición Y. Entonces esto va a ser. Si hago clic bien. Un X. Y después es. EI. Esto va a ser. EI. Y. Ah. Tengo que cargar la imagen. Te voy a cargar cada una de las imágenes. Entonces va a ser. E01. Igual. EI. Vamos a copiarlo de acá. Para no equivocarme. Vamos a hacer así. Hotel California. E01. Entonces vamos a hacer. E01. Bien. Ahora he bajado. E01. Y vamos a pegar esto. Dos veces más. Dos. Tres. Se agame. Y ahora voy a probar esto. Que quería probar antes. Bueno. Igual ahora no se va a ver diferencia. Así que lo voy a dejar así. Y a ver si se dibujan en pantalla. No. E2 not defined. ¿Qué hice? Le cambié el nombre a la imagen en vez del coso. ¿No? Sí. Ah, no. Cualquier cosa hice. Ay, no, no, no. Control Z. Control Z. Por favor. Esto era. E01. Casi rompo todo. Ay, no. Sigue mal. Pará. Control Z. Control Z. Control Z. No, esto está bien. Tengo Redoo. Ay, rompí todo. Un do. Redoo. Sí. Laser IMG. Laser IMG. Sí. Esto es. E01. En A y en X. Y esto es lo que tengo que copiar dos veces. Pero rompí todo. Todo. Y vamos a ver ahora si anda. Ok. No. No está tan terrible. ¿Cómo lo van viendo? ¿Cómo lo van viendo? ¿Qué les parece? Va, va. Viaja. I will recommend. Yo no sé si lo recomendaría. Pero bueno. Ok. Entonces. Ahora el siguiente paso. Es pintar los enemigos. Que pintar los enemigos. Tiene un par de complejidades. Y acá vamos a robar código del arcanoid. Específicamente en el arcanoid. Para los que no hayan visto ese stream. Les voy a mostrar. Diseñé una cosa muy loca. Para poder pintar. Arrays. Como listas de enemigos en pantalla. Se me corrió la cámara de nuevo. ¿No? Sí. El cable le pesa. No sé qué le pasa. Como para pintar. Listas de enemigos en pantalla. Y hice una cosa muy piola. Que me quiero autorrobar. Bueno. Si no pierdo una. Pero bueno. Ahí pueden ver. Que se pintan todos los ladrillitos. Ah bueno. Hice el arcanoid más difícil del mundo. Cierto. Me olvidé. Que era tan difícil. Mi arcanoid. Pero bueno. Ven que. Medio que la lógica. De que desaparezcan los bichos. Si mi tiro les pegan. Ya está. Pero además de eso. Lo que más me interesa. Es. Lo de dibujar. Estas como. Líneas. Como filas. De enemigos en pantalla. Eso estaba en el arcanoid. Claro. Son estas. Los bloques estos. Bloque Y. Bloque Y2. Bloque X. Bloque 2X. Y vamos a hacerlo. Esto lo voy a copiar. ¿Dónde va esto? Arriba de todo. Yo me tengo fe. Pero. Ustedes no se ven. Una idea. La cantidad de cosas. Que estoy pensando al mismo tiempo. Para que esto salga. Los enemigos son más chiquitos. Que el personaje. ¿No? Ah. Son más o menos del mismo tamaño. Son un poquito más anchos. Ok. Los podría hacer 100 de ancho. Tipo 80 de alto. 100 de ancho. Y de paso tengo un número redondo. Lo cual me gusta. Ok. Primero vamos a hacer un solo enemigo. Y nuestro objetivo. Primero va a ser dibujar estos enemigos en pantalla. Después vemos como carancho. Resolvemos todo el resto de las cosas. Pero bueno. Un problema a la vez. 100 de ancho. 80 de alto. Transparencia. Vamos a hacer así. ¿Qué tamaño tiene esto? Ok. Ok. No esperen demasiado de esto. Ya les voy avisando. Ok. Definitivamente no estoy para Ink Master. No esperen. Listo. Y vamos a guardar. Exportar como. Invader01. Y entonces hago varios. Después. En este momento. Nuestro objetivo. Que sean todos iguales o no. Es lo mismo. Primero necesitamos. Que funcione esto. Y como van a tener 100 de ancho. Voy a poder tener un número más o menos redondo. Así que los puedo intercalar cada 100. Y no por tantos en pantalla. Vamos a hacer que arranque en 100. 100. 300. 500. 700. Ahí está más o menos bien. Son cuatro. Y después lo hacemos que. Si sale todo bien. Todo perfecto. Lo hacemos que se vayan moviendo para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. No tengo idea de cómo vamos a hacer eso. Pero es un problema. Para más adelante. Y. ¿Cómo hice para dibujarlos en pantalla? Es una pregunta. Ah. Lo hice con una variable. Mirá que bien. Ah. Y hice un random. Para que tenga. Ok. Forbidden. RockX. Forbidden. Rock2x. Porque él estaba predefinido. ¿Y cuánto le puse acá de ahí? Bloque Y. Va a arrancar en 100. Bloque Y. Va a arrancar en 200. Sí. Porque están medio pegados los bichos. ¿No? Sí. Están bastante pegados entre sí. 20 píxeles. Sí. 20 píxeles es más o menos aceptable. Entonces vamos acá. La verdad que es bastante ladre y que copie el for más fácil del mundo. Pero bueno. Después de los edificios vamos a clavar los enemigos. Los invaders. Y acá vamos a dibujar esto. B va a ser el X. Y ¿cómo se llama? B. Bloque Y. Bloque Y. B. En bloque X. Área de juego. Bleed. 1 no. Esto tiene que ser. Enemigo tipo 1. Invader 1. Igual. Vamos a guardar. Vamos a copiar esto. Acá. Como se llama el archivito. Invader 1.png. Vamos a pegar acá. Listo. Entonces invader 1. Es el nombre de la variable que va a tener la imagen. Entonces vamos acá. Y esto va a pintar invader 1. En X en B. Y en bloque Y. Y ahora vamos a copiar esto. Y vamos a hacer lo mismo. Con el bloque 2. De enemigos. Esto va a ser B2. En bloque 2X. ¿Será? Bloque 2X. En bloque 2Y. Área de juego. Bleed. B. 0.1. Bla, 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 bla. Bien. Esto ya está. A ver ahora. Si funciona. ¿Qué pasó con el segundo bloque de enemigos? ¿No? Es una gran pregunta. Me gusta que. Están como tristes. Los enemigos. Que digo. Pobrecitos. Me salieron re tristes. Bueno. ¿Por qué no se está dibujando la segunda línea de enemigos? A ver. B2. En bloque 2X. Invader 1. Ah. En B2. Bloque 2. Eso pasó. Me confundí de variable. Ahí está. Ahí tenemos las dos líneas de enemigos. Bueno. Hay espacio como para hacer. 4. Después. ¿Quién programa las colisiones de esto? Me encantaría que me lo digan ustedes. Porque yo. No sé. Vamos a espaciarlos un toque. Lo que pasa es que quiero usar números redondos. Igual tengo mil píxeles en pantalla. Así que. Vamos a dejar 100 de espacio entre cada uno. Estado del juego. Los neumáticos se encuentran en perfectas condiciones. Son 3. 4. Los space invaders se encuentran en perfectas condiciones. Bueno. En 100. En 300. En 500. Y en 700. No me voy a pisar nada de esto. Qué cerquita que me van a quedar un par de cosas. Pero bueno. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos los 4 bloques. Ahora voy a hacer 2 bloques más acá. Es todo engolosinado. En el estado del juego podría ser un dump de memoria. Si no. 4. El log. El último log de Python. 3 y 4. Bloque X. Bloque 2. 3. 4. Bien. Y ahora. Vamos acá. Bueno. En serio. Me gustaría quedarme un rato. Porque tengo que raro. Sos. Hombre. Bueno. Muchos éxitos. Zora. Gracias por. Por pasarte. Gracias. Ojalá que salga. Ya veremos. Y ahora vamos a dibujar 2. 2 líneas de enemigos más. De vuelta. ¿Quién va a hacer que estas 4 líneas de enemigos funcionen? No lo sé. Porque. Yo no sé. Si voy a saber hacerlo. B3. En bloque 3i. B4. En B4. Bloque 4i. A ver si esto funciona. Ok. El paso siguiente. Bueno. Como paso siguiente. Vamos a hacer el tirito. Del rayo láser. El tirito del rayo láser. El tirito del rayo láser. Tiene que ser. Algo que cuando yo apriete la barra espaciadora. El tirito del rayo láser. Lordchampi. Buenas. Jorge. ¿Estás seguro de que programar no hace mal? Estoy desangustiado. La verdad que me hace bastante mal. Pero bueno. Vamos. Vamos a hacer un. Evento. Ski down. Bueno. Para empezar. Tengo que buscar. El event key. De la barra espaciadora. Que sinceramente. No tengo idea. Cuál será. Python. Pygame. Event key. Mirá. Ya entramos un montón de veces y todo. Control F. Space. Backspace. No. Backspace no. Tirito. Mercatiza. Frula. K. Space. Ok. K. Space. Es la barra espaciadora. Entonces. Vamos a hacer. Ah mirá. Estos son. If. El if. Igual. ¿Para qué lo visioné? If el if a ese. No me acuerdo. Pero no importa. Y acá vamos a hacer. If. Event key. Igual a. Pygame. Punto. ¿Se me fue? ¿No estaba acá? Acá. Caspace. Todos K. Event. Punto. Caspace. Dos puntos. Y. By the moment. Nada. Tipo. Ay. Echo. Mucho bash. Chicos. Estoy trabajando mucho. Print. Tirito. Bueno. Me puedo mover. Estoy tirando los tiritos. Ahora tenemos que resolverlo del tirito. El tirito puede ser una rayita dibujada. Como un cuadradito de un par de píxeles y nada más. No es necesario que haga una imagen o algo por el estilo. Porque eso sería como complejizarlo medio al divino botón. ¿Podrías tirar un solo tiro a la vez o podrías tirar varios tiros a la vez? Yo creo que lo voy a hacer de un tiro a la vez porque no tengo idea de cómo hacer varios. Vamos a hacer. Vamos a definir una variable tirito. Vamos a inicializarla en falso. O sea para que no la dibuje todavía. Y acá vamos a hacer. Los tiros. El rayo láser. Vamos a mostrar todo. Y los tiros va a ser. If. Tirito. Dos puntos. Vamos a hacer. Tirito tiene que tener un X y un Y. Entonces vamos a hacer. A todo esto. Un tirito X y tirito Y. Y esto es solo el nuestro. Después el de los enemigos. No tengo la más pálida idea de cómo voy a hacer todo eso. Pero bueno. Vamos a hacer. J. Tirito. X. No se va a iniciar la sala en cero porque la verdad no tengo la más pálida. Bueno. Y el Y va a ser en la puntita de nuestro láser. Tirito en X. Tirito en Y. El Y va a ser 920. Pero solo para probar si esto funciona. Vamos a probarlo en 100. Vamos a tener un número. J. Tirito X. J. Tirito Y. Y vamos a robar del Pong. El dibujado de la pelotita. La pelota. Y esto era J. Tirito X. J. Tirito Y. O sea. El tiro del jugador. Los tiritos. No. Los tiritos del jugador. El jugador. Después que alguien me diga cómo voy a dibujar los tiritos de los enemigos. Los tiritos de los enemigos. Bueno. Para empezar me interesa que hagamos que un tirito funcione. Si hacemos que un tirito funcione. Ya estamos bien. En área del juego. Blanco. J. Tirito X. J. Tirito Y. Ancho y alto. Vamos a ponerle. 10 por 10. Ahí ya. Guardar. Vamos a ver que no tira error. Nada tira error. Y vamos a ponerle. Y vamos a ponerle. Acá. Print tirito. If. Distinto. De tirito. Entonces. Distinto no. Es not tirito. Si es not tirito. Vamos a poner. El tirito. De X. Tirito X. J. Tirito X. Va a ser igual. A la posición del jugador. O sea. J. Tirito X. Más 40. Para que salga del medio. De nuestro. Yash o láser. E. 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 Y. Tirito Y. Va a ser igual. A 920. Para que salga siempre del mismo lugar. ¿Qué tan avanzado es esto? Porque me siento mono viendo la calculadora. Depende. Yo creo que tengo dos respuestas para eso. A nivel. Complejidad. De las funciones. Que estoy usando. Es super básico. O sea. No estoy usando. No estoy usando ningún tipo de función o tipo de dato que no se vea en las primeras dos horas de un curso de programación. Para darte un ejemplo de a qué me refiero es. Todo esto que estoy haciendo es todo. If. Si esta variable es de tal valor. Hace esta cosa. If. Si esta variable es de otro valor. Hace esta otra cosa. Y con respecto a los números. Estos son los píxeles en la pantalla. Y estoy haciendo básicamente. If. Si disparaste un tirito. Dibujame un puntito en donde está el jugador. O es lo que estoy intentando que salga. O sea. A nivel. A nivel. Lo que está en el código. Es super básico. No hay nada avanzado en este código. Ahora. A nivel. Lógica. De cómo funciona un juego. Y de cómo. Y de cómo. Organizar. Las estructuras. De los if. Las funciones. Los wilds. Los for. Y todo eso. Para que el juego funcione. Es. Nivel medio. Medio avanzado. Si querés. Pero el código. Es básico básico. No tiene. Creo que no hay. No hay un llamado. A ningún tipo de función. Que sea. Demasiado. Especial. Pero si no lo entendés. Está bien. Porque la lógica. De cómo funciona un juego. Es distinto. De cómo uno programa. Un script. O un programa. Para usar en la vida cotidiana. Entonces. Es como que hay que jugar mucho. Con los píxeles. Hay que jugar mucho. Con esas cosas. Y es complejo. Cuando no tenés la. Cuando. Nunca lo hiciste antes. Y no tenés la comodidad. De pensarlo. Entonces dijimos. Que. Si tirito es falso. Le cambio la posición. Y cambio tirito a true. Entonces. Tirito. Igual true. Y vamos a guardar. Y eso debería dibujar. Tirito en pantalla. O no. Porque hay un error. ¿Por qué? Porque. Porque. El signo de admiración. Va adentro. Hace mucho que no hago esto. Pero. ¿Cómo es el not? En python. Python. Y if not. Ven. Ahí tienen por qué yo no. No. Porque yo no paso ejercicios. De programación en vivo. Ah. ¿En serio? Es if not. If. Not. Tirito. Ven. Por eso no paso ejercicios. De programación. En las entrevistas. Posta. Posta. Es tan fácil. Yo buscaba. De alguna forma. Más complicada. Ok. Entonces. Esto se mueve. Y cuando tiro el tirito. Lo dibujo ahí. Claro. Porque ya no es más not. Entonces. Sigue estando en pantalla. Porque lo que tengo que hacer ahora. Es la lógica. De que el tirito se mueva. Ven que se dibujó en el medio. Tengo que hacer la lógica. De que el tirito se mueva. Y que cuando el tirito impacta en algo. A ver si lo disparó. Acá. Perfecto. Y que cuando el tirito impacta en algo. Cambia a falso. Y yo pueda disparar otro tirito. ¿No? Para que el jugador solo pueda disparar un tirito a la vez. Porque si no. Haces tipo ametralladora. Y bajas a todos los enemigos. Antes de que. Antes de que el juego empiece. Bueno. Ya tenemos la lógica. De que se prenda el tirito. Ahora. Necesito hacer. El paso del tiempo. El paso del tiempo. Paso del tiempo del tirito. Acá. Bloque de colisiones. Si paso todas las colisiones. Bloque de movimientos. Vamos a hacer. If. Tirito. Ahí va. If. Tirito. Tirito. J. Jugador. Ahí está. Jugador tirito en X. No. Yo lo voy a mover en Y. Jugador tirito en Y. Igual. Jugador tirito en Y. Jugador tirito en Y. Menos. No sé. Menos 10. Moverse de 10 píxeles. Es mucho o es poco. Me parece. Va a volar en la pantalla. ¿No? Moviéndose de 10 píxeles. Bueno. Ahora lo vamos a descubrir. If. Tirito. Tirito en Y. Y acá. En el bloque de colisiones. Vamos a hacer. If. Tirito. Para no estar. Tirito. Para no estar. Haciendo este if. Al divino botón todo el tiempo. O sea. Si el tirito está activo en la pantalla. El tirito del jugador. Tirito J. Le tendría que haber puesto. ¿No? Para después saber de qué estoy hablando. Si el tirito del jugador. Está en la pantalla. El tirito del jugador. Está subiendo. Pero. Necesito que el I. Del tirito. No llegue a ser. Menos. Menos que. No sé. Menos que 5. Porque si. Si el I. Si el I. Del tirito. Es menos que 5. Ya se está por ir de la pantalla. Menos que 10. Por ahí podría ser menos que 9. No sé. Entonces. Entonces. J. Tirito. En I. Menor. A 10. Entonces. Tirito. 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 Igual. Falso. Igual si esto funciona. Necesito que mínimo vayan a tuitear. No saben lo increíble que está haciendo Jorge en vivo. Ah no. Miren esos rayos láser. Me vuelvo loco. Igual ahora lo voy a hacer para que esto no suceda. Pero. Pájame 20 pesitos si lo pienso. Todo por plata Nadine. Todo por plata. Pero este canal no hace un peso. Igual ahora voy a arreglarlo de que se haga blanco en toda la pantalla. Porque no es la idea. Y voy a probar esto. Que tenía la idea antes. Y quiero probar si funciona. A ver. Sí. Ahí está. Perfecto. Y ahora. El tirito. Ya. Sigue su curso. Yo creo que el dibujo del alien tiene que terminar como emoji para el channel. Bueno. Te prometo que lo hago como emoji para el channel. El alien triste. Ok. Perfecto. Funciona. Ahora. Si quieren lo hacemos un poquito más largo. El rayo láser. El rayo láser. Entonces. Acá tirito. ¿Esto era ancho y alto? Ya me olvidé. Vamos a hacer lo de. Uy. 25. Total yo voy a medir todo con el X y el Y. No. 20. Sabe. Ahí les gusta más que sea como más. Oh. Gracias Nadine. También si quieren lo podemos hacer rojo. Para distinguirlo un poquito más. De. Cuando estén los tiros de los enemigos en pantalla. Acá vamos a ver los colores. Tengo black. White. Y vamos a hacer. Me quedo en lurk. Porque tengo que hacer. Bueno. Dale. Que hagas mucho ejercicio. Entonces vamos a hacer. Rojo. Igual. 255. Como 0.0. Gracias. Cabo algo. Sí. Está re difícil. Está re difícil. Hacer algo. Sobre todo en pandemia. Bueno. Entonces acá. En el tirito. Vamos a cambiarlo a rojo. Para que sea como el láser de eso que teníamos nosotros en los 90. Acá. Me acuerdo de avión. Todo por 2 pesos cerca de mi casa. Y por 2 pesos tenía ese láser. Ahí va. Me gustaba salir a caminar. Pero mordor. Sí. Sí. Ya sé. Me imagino. Bueno. Ya tenemos el tirito. Piumba. 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 Ahora tenemos que hacer. No sé. Que el tirito no salga. Si estás. Entre los edificios. O no. Esa lógica es re complicada. Así que vamos a dejarla. Para el final. Dale. Nos vemos en otro rato. Nadine. Vamos a hacer la lógica. De. El movimiento. De los bichos. Por ahí. Va de eso. Va de eso. O de que cuando les pegues. Desaparezcan. No. Vamos a hacer la lógica. De que cuando les pegues. Mueran los bichos. Algo podemos sacar del arcano. Y de eso. En el arcano. No hay. Uf. Mirá lo que es este quilombo. Por favor. El quilombo. ¿Qué es esto? Ya me estoy poniendo mal. Y ni siquiera me acuerdo. Cómo hice esto. Ok. Claro. Estos son los loques. Estos son los tres. Ah. Porque yo me fijaba. Ah. Porque yo me tenía que fijar. De dónde venía la pelotita. Y toda la bolilla. En este caso. Yo sé que la pelotita. Va. Es la pelotita. Le sigo diciendo pelotita. Y no es más. El pongo. Yo sé que mi tiro. Mi tirito. Se mueve siempre vertical. ¿No? Eso es como. No es una trampa. Pero es una ventaja. De saber. Que nuestro tiro. Siempre va a ser tiro vertical. Y. No se preocupen. Que no voy a hablar. Ni de movimiento rectilíneo. Ni de movimiento rectilíneo. Uniformemente variado. Entonces. Tirito. Yo necesito chequear. Si el tirito. Le está pegando a los bichos. ¿No? Estoy en el código incorrecto. Entonces vamos acá. A la lógica. De colisiones. Y en if tirito. Vamos a hacer. Otro if. En realidad puede ser un else. Else. Dos puntos. Bien. Entonces. Si el tirito no salió de la pantalla. Vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a hacer un par de if. No. Voy a meterlos a todos como if. Porque si no. El if else. Me parece que va a ser un montón de costo de procesamiento. Entonces vamos a hacer if. Vamos a hacer un if. Por cada bloque. Tengo que hacer. Y me conviene chequearlos. ¿En qué orden? En el orden ascendente. Entonces esto va a ser. If tirito i. Ah no. Porque yo estoy chequeando. Si i es menor. Entonces me conviene. Me conviene del primer bloque al último. Entonces yo chequeo. Si es menor que 100. Si es menor que 200. Si es menor que 300. Si es menor que 400. Entonces si tirito i. ¿Cómo es menor o igual en python? ¿Así? Se ve raro esto. ¿Así? No sé. Parece una flecha esto. No me acuerdo cómo es el menor o igual. Ehm. Entonces. Y acá los bloques. Se llaman. Bloque 4i. Bloque 3i. Ok. Bloque i. 2i. 3i. 4i. Ok. Entonces. Si es menor o igual. Que bloque. Que bloque i. Entonces. Si alguien me quiere confirmar. Si es menor o igual. Porque se acuerda. Era así. Bienvenido sea. If. Si es menor o igual. Que el bloque i. Entonces yo acá lo que estoy haciendo. Es. Vamos a agarrar esto. Vamos a borrar todo. Ok. Gracias. Muchas gracias. Zalategui. Bueno. Yo acá. Lo que voy a tener. Es. Vamos a hacer en rojo. Yo voy a tener. Mi tirito. Yendo hacia arriba. Y yo tengo que chequear. Primero. Si el tiro está acá. Si está dentro del 1 enemigo. Si no. Si está acá. Si está dentro de algún enemigo. Si no. Si está acá. Si está dentro de algún enemigo. Y si no. Si está acá. Si está dentro de algún enemigo. ¿Por qué lo voy a chequear De 1 a 4? En vez de 4 a 1 Como uno siente que debería ir el tiro Porque yo voy a chequear Si la posición en el eje Y Del tiro, o sea acá Del tiro de nuestro personaje Yo voy a chequear en el eje Y Si es menor que O sea en este caso Supongamos que esto es 100 Yo voy a chequear si el Y La posición Y de nuestro tirito Es menor que 100 Y necesito chequear esta primero Porque si chequeo primero la cuarta Si chequeo primero si es menor que 400 Va a ser verdadero en cualquier momento En el que esté dentro de todo esto Entonces voy a Chequear todo Hasta llegar al 100 Entonces me conviene primero Sacarme de encima los valores Que no son más chicos Y entonces Si no es 100 No es 200 No es 300 Yo sé que el tiro Anda Por acá Y entonces yo lo que tengo que hacer Es chequear si está dentro De un enemigo Entonces vamos acá Si J tirito Menor o igual Que el bloque Y Entonces Necesito chequear Si en X Le pega alguno de los cosas A ver como había hecho en el arcanoid Ah mirá Hice un for Y recorrí todo el bloque Está bien Está bien Entonces vamos a copiar esto Ah Tengo que chequear también Que El I Este no Entonces Que dice acá Es P I Igual bloque I Más 30 P I Más pero alto Que se yo Hice un quilombo ahí Bueno Ahora necesito chequear Sé que está en menos 100 No O sea Si me dice que es menor Si me dice que es menor que 100 Yo sé que está De acá Para arriba Ahora lo que tengo que chequear Es que esté De acá Para abajo Porque que sea menor a 100 No significa que le está pegando a un enemigo Si no está dentro Del rango De X y Y del enemigo Entonces Ah claro No es 100 Es 180 Porque es el alto De los enemigos Jijiji Que era 80 ¿No? Enemigo Era alto Eso Entonces Yo lo que tengo que preguntar es Si J Tirito En I O sea Si el punto en el eje I De mi De mi tirito De mi rayo láser Es menor o igual Que El bloque de enemigos Más Más El alto De este enemigo De estos enemigos Y ahora tengo Tengo que chequear If O sea Básicamente todo lo mismo Pero que sea menor o igual O sea If Tirito Menor Que el bloque en I Sin el más E alto Entonces ya sé que está En teoría Si se ve bien la cuenta Ya sé que está acá adentro Y ahora necesito saber Si le pegó A alguno En el eje X Y ahora sí Para eso Vamos a usar El for este Que lo voy a copiar Solo para no No escribir un montón De código Al de una botón Entonces For L No sé por qué se llama L Vamos a ponerle For Enemigo For enemigo In Bloque X Entonces chequeo El primer bloque Es BX Es J Tirito En X J Tirito X Más 20 Sí J Tirito En X Más 20 No Perdón El ancho era 10 Del tiro El ancho es 10 Es Mayor o igual Enemigo Y Vamos a copiar J Tirito X Es menor o igual Enemigo Más 100 Sí 100 Tirito En ancho O 160 Ah no Y alto Eran los edificios Que salame Che En ningún lado Definí El ancho Y alto De 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 Los invaders ¿Cómo se están Pintando? Ah porque solamente Le pones el eje X Y el eje Y Mirá vos Pero era 80 Por 160 ¿No? O sea era el doble Entonces vamos acá Y era Enemigo Más 160 Bloque X Remove Enemigo Save Hay alta chance De que esto no funcione Ah no Espectacular Espectacular Si esto Funcione Para Ahora Tengo que repetir lo mismo Para los otros tres Ahora estoy engolosinado El quilombo Que fue esto Igual Pero ahora Puedo Esto Me conviene Hacerlo por else Si Esto me conviene Hacerlo por else El cif ¿Cómo se lee el cif Acá? Ahí el cif El if El if El if Y copiamos todo esto J Tirito y Menuda el bloque Bloque 2 Y Ah y lo de alto Para acá Mando una fruta El alto en realidad es 20 Que es el alto Del enemigo Bloque 2 J Tirito y Bloque 2 Y Enemigo En bloque 2 X J Tirito y X Más 10 Enemigo Tirito y X Enemigo En Bloque 2 X Remove Enemigo Vamos a guardar Y vamos a probar Ah claro Pero tengo que mandar Tengo que ponerle falso Al tirito Porque si no Tiras un tiro y mata A todos los enemigos Básicamente Entonces Además De removerlo Tengo que hacer Tirito Igual False Y ahora copiamos Pegamos acá Save Mato al primero Mato al segundo Mato al primero Le re Mato al segundo Ah no 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 Estoy loco de que esto Este funcionando Estoy loco De que esto este funcionando Ahora Copio todo este Leaf Me entero Y tenemos que hacer Dos más Vamos Totalmente Tenemos que hacer Dos más Y ahora eso Para el bloque 3i Jotirito Bloque 3i En 2x Enemigo Enemigo 2x Remove Y ahora En 4 4i Me hace muy feliz Que funcione Y a la vez Me da mucha risa Tu sorpresa Y pero A ver Ya lo dije No me dedico a esto Para mi es una sorpresa Que esté funcionando O sea Ahora ¿Tenés más confianza En que podemos hacer El juego de los cajones? Quiero Quiero escuchar eso Quiero saber Si ahora tenés Más confianza O más fe En que podemos llegar A hacer el juego De los cajones O otros juegos Porque tengo un montón De ideas en la cabeza Che Funciona Y lo más sorprendente Es que funciona bien Hasta ahora ¿Cuál es el juego De los honkas? Debe caos ¿Estabas cuando jugamos El Lakers of Fear? Jamás dudé Que pudiéramos hacer El juego de los cajones Pero a mí Tenés que hacer El ET de Atari Pero así en los bugs Lo pensé A ver Todo esto arrancó Con Con la idea De replicar Juegos clásicos De Atari ¿Por qué juegos clásicos De Atari? Porque es lo que Yo con todas Mis limitaciones técnicas Puedo hacer En un stream De 3 horas 4 horas Más que eso Se me dificulta mucho Igual no puedo hacer Juegos que se yo Juegos de acción De scroll Y ese tipo de cosas No creo que los pueda hacer Aunque me gustaría Intentarlo Por ahí se resuelvo Algunas funciones Antes Porque si no No se perdería Todo el stream En tratar de hacer Un tipito Que se mueva Por la pantalla Pero por eso Era que estoy haciendo El juego de Atari Lo del juego de los cajones Es porque cuando jugamos El Leaders of Fear A ambos Nos pasó Que tenés Cientos de cajones Para abrir en el juego Es un juego de terror Tenés cientos Y cientos Y cientos De cajones Para abrir Y algunos Muy pocos Uno cada 100 Uno cada 150 Tiene un papelito Algo que sirve Una imagencita Y como que El tradeoff De El tiempo que perdés Y lo que te saca De El contexto De miedo Del juego Con respecto A lo que ganás Encontrando las cosas Es un desastre Es un desastre Para mí Te super saca De juego Estar abriendo cajones Constantemente Y hasta hay momentos En los que no me asusté Porque estaba abriendo cajones Y pasaron cosas A mi alrededor Mientras yo estaba Abriendo un cajón Entonces queremos hacer Con Agropio Tenemos varias ideas Por ahí Termina siendo Un ¿Cómo se llama esto? Cuando es una saga De juegos Una franquicia Por ahí termina siendo La franquicia De los cajones Una en donde Tipo buscaminas Que Los cajones Tenés que ir abriendo Los correctos Si no tenés un jumpscare O tenés algo Feo que pasa O perdés lo que sea Pero ponerle cierta lógica Como en el buscaminas De cómo puede ser Que estén Acomodados los cajones Para que abras Los que no te explotan En la cara O un montón De cosas Tenemos un montón De ideas Con respecto A los cajones Y yo creo Que habría que hacerlo En 3D Tipo Leaders of Fear Sí Pero Ya dijimos Que No sé si vos estabas En el stream Pero me parece Que dijimos Que vos ibas a hacer Los objetos Tridimensionales A ver ¿Qué dije Que iba a hacer Ahora? ¿El movimiento De los enemigos? Sí Creo que necesitaría Hacer el movimiento De los enemigos Bueno A ver ¿Cómo puedo resolver El movimiento De los enemigos? Ah Convenientemente Había hecho El bloque de movimientos Pensando en este problema Así que A ver Bloque de movimientos Yo estoy pensando En algunos conceptos Falopa Para los cajones Que ya presentaré Cuando estén Más madurados Perfecto Si no Abrí un Google Drive Abrí un Drive Y vamos tirando ideas Ahí A ver ¿Cómo puedo resolver ¿Cómo puedo resolver El movimiento De los personajes? Siento que es un poco Vendehumo El tweet de Agropio Diciendo El Space Invaders Que está tremendo No sé si está tremendo Y se ven bastante tristes Mis sprites Pero bueno Problema para otro momento Tenemos que hacer Que se muevan Los bichos A mí me gustaría Hacer Y esto es Está tremendo A mí me gustaría Que se muevan A distintos O sea Yo creo que puedo hacer esto De que se muevan Todos en bloque Pero me parece Que estaría lindo Que un bloque se mueva Hacia la derecha Y que otro bloque Se mueva a la izquierda Te haría como Un poco más difícil El calcular A quién le querés disparar En vez de ya saber Que todos se están moviendo Cinco pixeles Para un lado Todos juntos Moviéndose cinco pixeles Para un lado Bueno A ver En X Los bichos Se mueven Con respecto A lo que está Adentro De cada uno De cada uno De las listas Entonces yo lo que puedo hacer Es Un for Por el largo De la lista Vamos a probarlo con uno Entonces For Ay me asusté Ay me asusté Muchas gracias Led Zeppelin Por ese follow Espero que te diviertas O Que Por lo menos No la pases mal ¿Cómo Hacemos el movimiento En X Hago un for Hago un for Y por cada ciclo Le sumo Parecido Como el rayo Láser Entonces Hago un for Por el Yo lo que quiero Es el índice De cada ítem De cada ítem En la lista Entonces sería For X In Len Entre paréntesis El largo Me va a dar La cantidad De elementos No me acuerdo Si el largo Claro Si me dice Que tiene tres elementos Yo entonces Tengo que hacer De cero a dos ¿No? Entonces va a ser El largo De Bloque De bloque X Y si estoy equivocado Corríjame Entonces Para X En largo Bloque X De cero a dos Como cualquier persona seria No, yo estoy de acuerdo Con eso De Para X En largo De bloque X Vamos a hacer Ah, ya sé Vamos a hacer Claro Para eso me sirve esto Para eso era el tema Del Uy no Control Z Quise hacer Control C Vamos a hacer B1 Move X Vamos a hacer dos Yo quiero hacer que Dos se muevan para un lado Y dos bloques Se muevan para el otro Para que como que Se vayan cruzando Entre los dos bloques De De enemigos Entonces B1 Move X Está en cero B2 Move X Está en cero Grabar En realidad Lo podría Arrancar En 10 positivo No, perdón Uno en 10 Y el otro en menos 10 Ah, lo que me volvió Lo que es Recién armando Un spreadsheet De costos Las columnas Empiezan en 1 Para las funciones No Horrible Horrible Todo tiene que empezar Siempre en cero Si no Tendría que ser Un estándar mundial Ok B1 Movimiento en X B2 Movimiento en X Entonces Uno arranca hacia la derecha Y el otro arranca hacia la izquierda Y lo que hago Es For X En bloque X Vamos a hacer Bloque X En Mira con corchetes En X Menos 1 Igual Bloque En X Menos 1 Más Movimiento X Es una Flasheada Flasheada Monumental Esta función A ver Vamos a ver Que hace Porque no tengo Nada más para la idea Uy Ya me tiró Un errorazo For X Int Object Is not Iterable Bloque X No es un array O me confundí Bloque X No es un integer ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ah Qué tarado Claro Estoy haciendo un IN Qué tonto Qué tonto Pará Estoy haciendo un IN Ese es el error No tengo que hacer un IN Tengo que hacer un Claro Tengo que hacer un Acá Un IN Es como hacer un Rango Acá Range 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 De 0 Punto a punto Len Bloque en X La fruta que estoy mandando acá Vaya a cenar Vaya a cenar La fruta que estoy mandando acá Es hermoso Si esto no funciona Me voy a tener que sentar a leer Porque no me acuerdo la verdad Sí Bueno igual Era bastante probable Que me iba a mandar una cagada ahí A ver me convence Las frutas que están mandando No Me olvidé en Python Cómo se usaba el Range Range Ah era una cantidad Ah era con coma Create a sequence of numbers From 3 A 5 Era con coma No con 2 puntos Fuá Tenemos a Alejandro Romay Ante Garmas La época de oro De la televisión Canal 9 Les desea Muchas felicidades Solo los mayores de 30 Lo entenderán Me gusta Yo creo que este es un canal Para gente mayor de 30 A ver Pero la punta del obelisco Ahora los puntos Invalor de syntax Me comí algo Con los paréntesis Me parece 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Sí O me falta O me sobra un paréntesis Entonces es LEN De bloque X Menos 1 El paréntesis de Range Y Ah Lo último paréntesis Creo que no es necesario Este paréntesis Bueno Ahora pinchó Todo el resto de las cosas Error name Bloque En X Bloque El bloque El bloque ¿Cómo el bloque No está definido? ¡Uhú! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el último? ¿Por qué el último no? Necesito una explicación De por qué el último Ah, porque estoy recorriendo mal Estoy recorriendo mal A ver ¿Por qué estoy recorriendo mal? Si no es No tendría que hacer el total Menos 1 Porque si tiene 4 elementos Yo tengo que recorrer De 0 a 3 Ah Pará ¿Cómo decía esto? ¿Qué hacía? Ah De 3 a 5 No está incluido El último número A mí Esto me parece una estupidez Yo no sé qué piensan ustedes Pero a mí Esto Me parece una estupidez Que si vos pedís un rango De 3 a 6 Te devuelve El rango De 3 a 5 Incluido Parece una Estupidez Monumental Eso Ok Entonces así Tiene que andar Igual Le voy a bajar En vez de Al movimiento Vamos a ponerle Me parece que 2 Porque salieron Volando Los enemigos De la pantalla Ahí va Bueno El pequeño problema Es que Se fueron Ya están llegando En este momento A Groenlandia 2 segundos Los tenemos en la cuadra Pero bueno Ahora se mueven Un poquito más lento Y ahora lo que tengo que hacer Es Declarar Colisiones Parecido A esto Del movimiento ¿Cómo hago Para chequear El último elemento Mi planeta Me necesita Si tal cual Hicieron eso Yo necesito Chequear Que el último elemento De la lista No se esté yendo De la pantalla No tenés un Tail O last A ver Python Read Last Item Of List Ah Con menos uno Hermoso Use menos uno Index Perfecto Perfecto Eso nos resuelve Todos los problemas Es La lista Y entre Corchetes menos uno Entonces Acá en el bloque De colisiones Vamos a hacer Uy mirá el bloque Mirá el tremendo Lo tremendo que es el bloque Del tirito del personaje Lo que va a ser El bloque de colisiones De los tiritos De los enemigos Vamos a hacer Acá Vamos a empezar a poner Comentarios Que el jugador No salga De la pantalla Que el Tirito No salga De la Pantalla O le pegue A un enemigo Y ahora vamos a hacer El bloque Que los enemigos No salgan De la Pantalla Entonces Vamos a hacer esto If ¿Cómo se llamaba El movimiento En X ¿Cómo se llamaba B1 Movo X If B1 Movo X Es menor que 0 Está yendo para la izquierda Si está yendo para la izquierda Yo quiero saber Sí Bloque X En Corchetes Menos 1 Más Ah Acá Hacia el movimiento Del personaje Interesante Pero no voy a hacer eso Sí El bloque En X Es menor que 0 Significa que está yendo a la izquierda Si el Si Si Bloque en X Menos No Si el bloque en X 0 Que es la posición en X Está yendo a la izquierda Más Más El nivel de cuelgue mental Que estoy teniendo en este momento Si está yendo a la izquierda Y el primer El primer enemigo de la lista Está yendo a la izquierda Si su X Es menor No tengo que chequear Si es menor que 1 O sea Si está yendo a la izquierda Bloque en X Más 160 Si Bloque en X Si está yendo a la izquierda Y el bloque en más 160 Es mayor Que Es menor Que 3 Cámbiame El bloque en A Igual A 2 El if Si Es mayor que 0 Si esto funciona Soy Gardel Si El bloque 1 En movimiento en X Es mayor que 0 Está yendo hacia la derecha Entonces Si Si El último item de la lista Si el último item de la lista Que era con menos 1 Dijimos Más 160 No Esto no necesito De tener 160 Más 160 Es menor Que 990 No Es mayor Que 997 Entonces Lo vamos a volver Negativo Menos 2 Si esto funciona Soy Gardel Porque Ni Yo Sé que estoy haciendo A ver Ok 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 Casi Le estoy errando algo en la cuenta De hacia la derecha Pero No está mal No está mal A ver si funciona el tiro Bueno Bueno Me tengo que sacar primero Todos estos de encima Está mal A ver si Acá Que esto es Una poción Que antes No estaba ahí Ok Me fui Y volví Ok 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 No No está mal A ver A la derecha Que cuenta estoy haciendo mal Porque a la derecha Está Golpeando Antes De De llegar al borde De la pantalla Bloque en X El último elemento Más 160 O sea El bloque más el ancho Es mayor a 997 No Esto tendría que estar bien Pero nos faltan Tres píxeles ahí Para Para llegar al borde De la pantalla Eso es lo que me resulta curioso A ver O sea Está como rebotando acá No Un poquito más Pero acá faltan Como 40 píxeles todavía Ah no Los enemigos No tienen 160 de ancho Los enemigos Tienen 100 ¿No? Yo soy un tarado Este Ay 100 de ancho Tenían O sea que Todas las cuentas Que dicen 160 En realidad Eran 100 Pará entonces No quiero hacer Un replace all Porque tampoco Estoy 100% seguro No No 160 Tenían los edificios Que hice abajo Nada que ver Eso fue inesperado Pero interesante Claro Ese es el tema Le estaba sumando De más Al ancho Entonces por eso Los estaba pudiendo matar Más ancho Yo también Ay Ahora sí Ya casi estamos Ya casi estamos Entonces ahora sí Los tiros Van a tener un poco más Miró Y se sigue moviendo Hermoso Se sigue moviendo Hasta lo perfeccioné Hasta lo perfeccioné Porque no se mueve El cuadrado Y que los dos Que desaparecieron Como que Estén ahí Invisibles Ahora es Se siguen moviendo Porque tienen más espacio Para moverse Bueno Ahora tenemos que hacer Que se muevan Los otros tres Que Para los otros tres Bueno Para empezar Tengo que hacer Esto mismo Para El B2 Uy Se me desarmó el if Uy Uy Cómo me desarmó la espalda Se sigue moviendo Hasta el último elemento Que queda precioso Me gusta Me gusta Que les guste Bueno Entonces Esto va a ser B2 Bloque Bueno Está jarricodeado Horrible Esto en realidad Es bloque 2x Bloque 2x Funcionará esto Pasa que Cómo hago Uno Pasa que No quiero hacer Cuatro chequeos Pero me parece Que voy a tener que hacer Cuatro chequeos Si o si Voy a tener que hacer Cuatro chequeos Si o si Ay que cagada Bueno Entonces vamos a copiar Esto de nuevo No Vamos a hacer que Este vaya a ser El 3 Acá Si Que no estoy No estoy para nada Seguro Lo que estoy haciendo Hay altas chances De que la manqué Entonces bloque 1x Bloque 1x Bloque 3 Bloque 1x Bloque 1x Bloque 3 No va a ser perfecto El movimiento Pero no quiero manejar Cuatro Cuatro velocidades Técnicamente Porque va a ser Mucho quilombo Así que lo quiero hacer Con 2 Y va a ser Medio errático Igual esto De última Si quisiera Lo puedo Lo puedo perfeccionar A que sean Cuatro movimientos Independientes Pero manejar Cuatro movimientos Independientes Me va a ser Una paja Muy grande Entonces ahora Tenemos que ir Al for Que lo dibujaba Acá Bloque de movimiento Bloque en x Y vamos a hacer esto Tres veces más Uno Dos Tres Y Si uso x Porque la verdad Me importa muy poco El Lent De 2x Bloque 2x Va a ser Bloque 2x Más B2 4x 4x En range 4 3x Va a ser Bloque 3x Ahí ya Bloque 3x B1 Y el último Va a ser 4x En range De bloque 4x Bloque 4x En bloque 4x B2 Y ya eso Va a ser un montón De manejo De movimientos ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Ahora Así se ve lindo Pero en realidad Cuando los empieza a matar Se va a empezar a romper La La perfección Porque Yo estoy Manejando Los movimientos En base A Dos variables En vez de cuatro Porque no quiero perder tiempo Haciendo la lógica De las cuatro variables Entonces En cuanto yo mate Alguno de los extremos Y rompa la formación ¿Ven lo que pasa? Entonces Ahora Si yo rompo Al último de ese A ver si lo puedo matar Ahí va Pero Ahí Rompo el último De esa formación Claro Cuando empiece a matar Va a hacerlo más Va a pegar la vuelta En el último Leventura Exactamente Entonces Ahora me queda Ese solito En el medio Pero bueno Igualmente Uy Mirá Cómo quedaron Sincronizados Yendo hacia el otro lado Qué loco Los maté De forma tal Que dejé Tres Barritas Sincronizadas Pero bueno Y a ver Si puedo matar A la izquierda De arriba De todo No puedo creer Estoy jugando A mi propio juego Ahí está Mirá De alguna manera Quedaron Semi Sincronizados Ah Bueno Pero ahí se rompe Bueno No está tan mal No No me parece terrible Hagamos Pongamos en la imaginación Que son formaciones Y que entonces El primero que llega Hasta el borde Le dice por radio Al resto Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Vamos para la derecha Vamos para la derecha No está tan mal No me parece que esté tan mal Y la lógica De matar a los enemigos Ya está Así que eso también Está resuelto Bueno Ahí Pinchó horrible A ver qué pasó Si es algo muy difícil Vamos a hacer de cuenta De que no pasó Ay Porque la lista Me quedó vacía Tengo que chequear Primero que la lista No esté vacía Es una tontería Igual me parece Siempre tienen chance De sincronizarse Porque el recorrido Siempre hay múltiplos discretos También enemigos Claro Nada Nada No es nada terrible Esto es En línea 104 Ok Sí Porque el bloque El bloque en 0 No existía Hay que chequear En todos Que la lista No esté vacía Python If List Is Empty Porque no quiero chequear Si A en 0 Es true If not Ah ¿Solo con el not Alcanza? Qué sé yo Qué pasa Si matás a los bichos No creo que pase No, no Yo tampoco pensé En eso Es muy Ni se me había ocurrido Claro Todo esto Mirá En cada uno de estos Tengo que hacer El if Bueno Una historia Muy triste Todo lo contrario De la vida real A ver Necesitamos Chequear Esta A ver Me equivoqué Ventana Acá Entonces If Ah no Claro Esto devuelve True Si está vacío Entonces yo tengo Que chequear If tal cosa Entonces If If Bloque X Fieca Pero simple Si, si Mucha fieca Pero bueno Es importante Para el desarrollo De la trama Entonces lo quiero hacer Si no fuera importante Lo dejaría para otro momento Pero la verdad Que el juego explote Cuando termina De matar al último Bicho No tiene gracia O Puedo decir Que era la libertad Artística del juego Y ahora If Bloque 2X La paja Es la cantidad De veces Que está esto En el código Y que me descajeta Todo El indentado If Bloque 3X Todo por hacerlo Dinámico Si lo hubiera hecho De la forma clásica No hubiera sido Tan terrible Pero como me quise hacer Este juego Lo hicieron los invasores Pero como me quise hacer El champion De Ah mira Hago que Las listas de enemigos Son dinámicas Y puedo hacer Que los enemigos Vayan 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 Desapareciendo Y Moviéndose De forma Independiente Exploto Como Y Forb ¿El for Es lo que pinchó? No Es el if Ok El for No sé si va a pinchar Yo creo que el for Si no hay nada En la lista No tendría que dibujar Nada Y listo Claro Y todo esto También va a pinchar Feísimo Entonces tengo que hacer Por cada if Primero El if De si la lista Existe Entonces If Bloque x Y por favor Que este if Este bien Y funcione Como yo creo que va a funcionar Porque si no Si voy a putear lindo Y acá Y acá Bloque 2x Dos puntos Tau 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 If Bloque 3x Dos puntos Tau 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 Bloque 4x Dos puntos Tau 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 Creo que me gusta la idea de que tenés que esperar Entre comillas Que el láser llegue a destino Porque es como una forma de inventar esto De que el láser se tiene que recargar Y que no podés disparar Indefinidamente No le voy a poner una penalización de segundos O algo por el estilo después de matar a un enemigo Porque sería muy complejo Pero bien Bueno, esto salió Así que estamos cerca Estamos cada vez más cerca Y podría poner un fin del juego Que no debería ser muy difícil ¿Cómo entraba el loop? While no terminó Ok, esto vamos a hacer Terminó como Esto vamos a hacer Terminó como Verdadero Entonces vamos a hacer If not bloque X And not Bloque 2x And not Bloque 3x And not Bloque 4x No tengo idea De si este if está bien escrito Claro que no es un ametrallador láser Exactamente Terminó Igual True ¿Tiene un score o algo por el estilo de esto? No Si esto está bien Tendría que terminar el juego cuando matas al último Ah, ya podría borrar el El print de tirito Ahora que lo pienso Igual estoy súper impresionado de que es un juego funcional A ver Es un juego medianamente funcional Hecho 100% en vivo No me parece para nada despreciable Bueno Sí, claro Y ahí Terminó Bien Uff Bueno Eso ya está Es un juego totalmente funcional No hay nada que le impida la funcionalidad Que sea divertido es otro tema Pero Funcione Vamos a sacar el print Tirito Que ya no lo necesitamos Porque sabemos que esto anda Cero básico O mejorable O lo que sea Pero funcional Pero funcional es Sí, tal cual Podría hacer Una variable Que tenga Que vaya contando Cuánto tiempo te llevó Hacer esto ¿No? Por ejemplo Borrar prints Es la parte más feliz En desarrollo Sí, porque significa Que lograste algo Entonces vamos a hacer Abajo de flor de reloj Vamos a hacer Score Igual Cero O sea El score En mi juego Va a ser Cuanto más rápido Mataste a todos los bichos Más alto Es tu score Porque Digamos Cuanto más rápido Mataste a todos los enemigos Es porque Fuiste más eficiente Como tirador De rayo laser Entonces Entramos en game loop Y una vez que Entra en game loop No Al final del loop Vamos a hacer El Score Más más Score ¿Tiene python El score más más? Sí, mirá Y acá abajo Por el momento Vamos a hacer Restantes Igual game loop No Restantes No es Vamos a hacer Un return Score Score Igual game loop No, score no Claro Le puse score Y ahora Me embarré solo ¿No? Vamos a ponerle Ciclos Vamos a ponerle Ciclos Acá Vamos a retornar Ciclos Y acá vamos a ponerle Que score es igual Al return De game loop Y Vamos a hacer un print Print Score Porque esto es lo que después Vamos a Mostrar arriba ¿No? Borrar print Es cerrar con tornillos El aparato que estabas arreglando Sí, tal cual Tal cual Este es el score Que después vamos a ir mostrando arriba Y que vamos a mostrar Al final Si todo funciona o no Che, ¿No existe ciclos más más? ¿En serio? O tiene que ser ciclos igual a ciclos más más O ciclos igual a ciclos más uno A ver Ciclos igual Ah no Igual más uno Eran python A ver Un más uno Sumale uno Re en esto Bueno A ver Y que si te matan Tu score Pasa a ser No sé Menos uno Uno Perdón Pero le sumó uno nada más Ay dios Bueno Vamos a hacer ciclos Igual a ciclos más uno Por favor What? Localidad de ciclos Referencias For assignment Ciclos igual ciclos más uno ¿Qué tiene esto de raro? Es Es estándar esto Ciclos igual a cero Igual lo puedo definir acá adentro No es necesario que esté ahí afuera Ciclos igual a cero Ciclos igual ciclos más uno Pero si no cambié nada Al principio cuando son muchos es fácil Al final cuando ya son menos Es más difícil pegarles Ahí está Me llevó 2129 ciclos Matar a los bichos Bueno Pero ya tenemos un score Ya tenemos el juego funcional Ahora Lo que me falta Una de las cosas principales Me faltan un montón de cosas Pero una de las cosas principales Que me falta Es El disparo de los enemigos Que Lo que voy a proponer yo Es que cada fila de enemigos Puede disparar solamente Uno a la vez Va a ser muy difícil este juego Ok Cada fila de enemigos puede disparar uno a la vez Entonces vamos a hacer ¿A dónde definí? Tirito Acá Vamos a hacer Tirito Tirito E1 Igual a false Y vamos a copiar esto 1 2 3 Vamos a hacer primero Que dispare la primer fila Y después replicamos para el resto Acá tendremos que hacer Un random Para que Para que el tiro De esta gente Sea como Medio random Claro Yo tendría que ¿Cómo hago Para aprender ¿Cómo hago para que Cada una X cantidad De tiempo El Podría usar el score Para eso O que cada una Una cantidad Random De tiempo El 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 tirito De cada una de las filas Pase A verdadero En distintos tiempos Vamos a hacer algo así Total Tengo la variable De ciclos Con la que yo puedo saber En qué ciclo estoy Y cuántos ciclos pasaron Es un milagro Que esto funcione Con la cantidad De CPU Que va a usar esto Cuando termine el juego Es un milagro Que corra En una computadora Moderna Ok Aquí tengo ciclos Ciclos en cero Y vamos a declarar Ciclos de De tirito Entonces Ciclo Tirito Uno Vamos a ponerle Ciclo de tirito Uno Cien Esto que tengo en la cabeza Esto si va a ser un milagro Si funciona Ciclo de tirito Dos Ciclo de tirito Tres Ciclo de tirito Cuatro Vamos a ponerle Uno Cuatrocientos Sietecientos Mil cien Entonces Los tiritos De los enemigos Claro no Pero este es el dibujado Yo necesito hacer El if De que los Prenda ¿A dónde pongo esto? Es una pregunta Que no tengo idea Pero bueno Vamos a ponerlo En el bloque De movimientos Porque no tengo idea A dónde poner esto Los invaders Sí Porque acá ya los dibujé Entonces después de esto Tendría que ir If Ciclos Mayor Ciclo t1 Vamos a hacer primero Que una fila dispare Y después veo Que miércoles hago Con el resto Ok Si los ciclos son mayores Que el ciclo t1 Entonces Tirito Enemigo1 Igual true Ah voy a necesitar Un x y un y De estas porquerías Uh la cantidad De variables Que voy a tener Que declarar Me quiero Volver chango Eh Voy a tener Tirito La punta del uberisco Tirito E1 x Igual a 0 Y Tirito E1 y Igual a 0 Y ahora voy a necesitar Esto 4 veces Y es 2x 2y 3x 3y 4x 4y 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 Y va a ser El tirito va a pasar A ser verdadero Bueno Bueno a todo esto El tirito Tiene que ser falso ¿No? Porque si no No tiene sentido Pasar lo verdadero Ah y la punta del uberisco If not Tirito E1 Entonces Ahí te muestro No se si lo guarde Porque si lo guarde No va a andar A ver Así estamos Tenemos enemigos Tenemos Movimiento Tenemos Disparos Más o menos Empieza a funcionar Ahí ya Le re aquel No Tenemos Disparos Para que mate Los dos que quedan Si puedo Y Tenemos Una especie De score Ah Mirá 2300 No Mucho menos Tengo que ponerle Entonces la cuenta Pero no importa Eso es una variable Que puedo modificar Bastante bien Primero vamos a hacer esto Entonces Si El tirito No está disparado O sea Está en falso Entonces Si los ciclos Son mayores Que el ciclo Definido como Para el primer tiro El tirito Pasa a ser true Eh El tirito En x Pasa A ser Encima Tengo Tengo que tener Tengo que tener Al enemigo Entonces tengo que hacer El if De las listas También Porque si no tengo Si la lista Está vacía No No tiene que disparar Nadie Entonces Tengo que hacer Ah La cantidad de if Que va a tener esto Vas a necesitar Vas a necesitar Un intel De servidores Solamente para correr Este juego Me alegro Que te esté gustando Como está quedando Sobre todo Porque vos sos La que lo propuso Así que If Bloque x O sea Si el bloque x Si el primer bloque De enemigos existe Y el tirito No es verdadero Entonces Igual Eh Vamos a hacer Como era Para hacer un random De números Python Random Si obvio Pseudo random Que se yo Necesito un Rand No creo Como era Rand Rand range Return Random Random Selected End Element From Start Stop Step Ok Si esto es lo que necesito Rand range O sea El último item Bueno va a ser uno O lo que sea Y va a ser Entre Cero Y whatever Menos uno Entonces Esto va a ser Tirito x And Random Rand range Encima tengo que importar Random No Uy Claro Tengo que importar Random Calculo Random Rand range Ah Ya tengo Random Importado Jejeje A ver Random Random Rand range De cero A LEN LEN De El bloque x Menos uno Coma uno Y el y Tirito Uno En y Va a ser Igual A El bloque y Donde estaba Definido Bloque y Bloque y Tirito uno Pasa a ser True El x Se lo asigna El y Se lo asigna Y ahora tengo que dibujar El tirito en pantalla Entonces Acá Tiritos de los enemigos Es If If Tirito E E 1 Entonces Me dibujo esto En Area juego En vez de rojo Vamos a ponerle Otro juego Vamos a ponerle Blue Azul Vamos a ponerle Los tiritos de los enemigos Vamos a aclarar Azul Igual Ah Podríamos hacer El random De colores Que habíamos hecho Con el Arcan Y que era Buenísimo ¿Se acuerdan? A ver Donde está El random De colores Uh Si Esta es la que va Claro Esto hacía Un rango Entre el rojo Entre el azul O sea Solo De un coso Pero Yo quiero hacer Que sea todo esto Quiero yo De 0.255 De 0.255 De 0.255 Total CPU ¿A dónde vamos? No necesitamos CPU Tirito de los enemigos Acá El color Va a ser Completamente Random Esto Me está quedando Tan largo Que se me va La pantalla Entonces Si el tirito de uno Es true Vamos a bajar esto Porque Se me está complicando Si el tirito de uno Es true En área de juego J Tirito En X No Se llama Tirito E 1X Tirito 1 Y 1020 O sea que tengan Más o menos El mismo largo Que los nuestros Está bien Me parece bien Y A ver si esto anda Si esto no Tira errores De una Increíble A ver si dispara Uy ¿Qué pasó acá? Integer Is Required ¿Qué pasó? En el draw Tirito Tirito E1 Y Tirito E1 X Type Error An Integer Is Required Ok O sea que Una de las variables Que le pasé No es un Integer Y calculo Que esto va a ser En Tirito 1X Y Tirito 1Y Esta seguro Tiene que ser Una Esto seguro Es un Integer El Tirito En X No estoy 100% Seguro Vamos a hacer Un print Acá Print Porque es a la que menos fe le tengo Porque esta seguro Si esta seguro Seguro Que está bien Pero a la otra No le tengo fe Este len Menos uno Que hice Así que Querido Print Para ver Que tiene variable Cero Tiene cero Cuando dibujo El Tirito Hay algo Gota Typelist Ah Pará Por qué Gota Typelist Al random Rage Le faltan Paréntesis Al random Rage Le faltan Paréntesis Ok Esto creo que no es necesario Entonces En lo que Manqueé Es que acá En los random Rage Yo tendría que haber puesto Un paréntesis Me parece Bien Bien Oh Si Allá está Lo ven Al tirito Acá En el primer En el primer enemigo Tendría que haber hecho Que el tirito Salga del medio Del enemigo Del costado Ahí Le tengo que poner Más 50 Al X Pero va queriendo A ver Entonces El X De tirito Y El X De tirito Y Es random range Ah Estoy haciendo un random range De 0 a 3 Para el tirito Cualquiera Me senté un cacho Y ahora me retiro Dale Gracias Gracias por pasar Agropio A ver A ver Claro Acá La maquillé En realidad El random este Tiene que ser Para el El índice De bloque X Es bloque X Corchete Corchete Más 50 Porque tienen 100 De ancho Y esto entre paréntesis Por favor Los CPU intensive Que es esto Es una cosa de locos Ok Y ahora si lo hizo En el medio De allá Bien Y ahora Ahora le tengo que dar Movimiento Al tirito Entonces En el momento Del movimiento En qué momento Le daba movimiento A tirito en X A ver No Tirito en Y Ah está bien Solo porque exista Le sumo 10 Al movimiento Si está en true Ok No es mala La verdad Que no es Específicamente Mala Entonces Volvamos acá Al bloque de movimientos Entonces If Tirito en E1 Entonces Tirito 1I Igual Paréntesis Tirito 1I Más 10 Para que se mueva Con la misma velocidad Y Ya está Y hago lo mismo Para los 4 Todavía no están en uso Pero así ya los tengo Estos if No afectan tanto El desarrollo De los testeos Hay 2 3 4 Pero me ayuda A ya Darle forma Así para cuando Este funcionando No Esto era 1 1 2 2 Para que cuando Este funcionando Sea más fácil Cerrar la idea Y no tenga que estar Buscando en el código A donde puse Todo esto Total que le sume A un integer No me va a cambiar nada A ver Y ahí se dispara El tirito Por favor Estamos tan cerca Estamos tan cerca Ahora necesitamos Las colisiones Pero Tenemos que hacer Que disparen los 4 Primero A ver Bueno Acá están las definiciones Acá están los movimientos Y acá está el bloque De asignación Del tiro 1 Uy Se me pegó Como el tuje Ahí está 2 3 4 Entonces bloque If Bloque 2x 3x 4x Vamos primero con el 2 If No Tirito de 2 Ciclos Ciclote 2 E2 2x 2y 2y Bloque 2x Más 50 2x 2 2 2 2 2 3 Tirito de 3 Ciclote 3 Tirito de 3 3x 3y 3x Ah y acá me comí el 2x Y acá el 3x 4 4 T4 E4 4x 4y 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 Bloque 4x Bloque 4x 3y 3x 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 2x 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 2y Ok ahí creo que está Esto debería hacer que disparen Claro Y ahora copio esto Y esto Y esto me debería dar El resultado de Los 4 tiros E1 E2 E3 Bueno está bien Y acá el E4 Acá estoy tirando una magia inexistente Sería 2 2x 3x 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 4x 4x Entonces If tirito 2 También dibujo un rectángulo Lo haría de juego Bla 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 Nada más que acá El x y el y Pasan a ser 2x 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 3x 4x 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 Y grabamos Y ahora Tendría que tener A los 4 disparando Ahí disparo uno Ahí disparo el otro Ahí disparo el otro Voy a disparar el otro Listo Ahora Lo que tengo que hacer Después estaría bueno Randomizar los tiros De los enemigos Para que no sea tan fácil Saber Quien dispara primero Quien dispara Segundo Quien dispara tercero Así que Vamos a ver Primero tenemos que hacer Que funcione la lógica De que los tiros De los enemigos Te puedan matar Vamos a hacer Un Un perdido Igual falso Por dios Miren lo que es Esta cantidad De variables Eliminado Igual Falso Y acá Vamos a hacer Acá Acá Lo puedo hacer Porque está Afuera Si Está en el primero Entonces se lo puedo declarar afuera Acá If eliminado Ciclos Igual a menos uno Bien Eso para que si nos mataron Que el score sea el peor Que es menos uno Entonces Vamos a hacer lo siguiente Ahora Tenemos que ir a la parte del bloque De colisiones Que el tirito no salga de la pantalla O le pegue a un enemigo Mirá lo que es este quilombo Igual me parece que va a ser un poco más fácil al revés No, no va a ser un poco más fácil al revés Estoy mintiendo de una manera Ok Vamos a hacer Que los tiritos No, esto Si los tiritos enemigos Salieron de la pantalla O nos eliminaron Entonces Necesito hacer un If por tirito O sea If Tirito E1 Dos puntos Ok Si el tirito está En true Significa que el tiro enemigo Está bajando En tiro vertical Con movimiento rectilíneo Uniformemente Uniforme No uniformemente variado Entonces El tirito está bajando De forma vertical Y yo Tengo que chequear De abajo Hacia arriba Primero voy a chequear Si el tirito salió de la pantalla Entonces If Tirito 1i Mayor Esto se mueve de 10 Así que vamos a ponerle Mayor a 989 If Tirito En i Mayor a 989 Voy a poner un paréntesis a esto Porque no me gusta Sin paréntesis Dos puntos Lo ponemos en Falso Falso Listo Eso Apaga el tirito ¿No? Para que se pueda volver a hacer Y Al ciclo T1 Le asigno Ciclo Ciclos Más Más Random Punto Random Range Entre 1 Y Entre 1 Entre 1 Y 200 Coma No sé 10 Ok Entonces ahí El tirito pasa a estar en falso Y le asigno un nuevo tiempo Al tirito De ese grupo de enemigos Para que vuelva a disparar En una X cantidad de tiempo random Ok Pero Si este if No sucedió Vamos a hacer otro if Que Si el tirito en i En realidad Puedo copiar todo esto Es mayor Que El i De nuestro personaje Que es jp En i Mayor o igual En realidad Si el tirito en i Más 20 Que era el largo Tirito Más 20 Es Mayor O igual Que la posición De nuestro jugador En i And O sea Si en i También Está antes Del alto Del jugador O sea Si el tirito en i And El tirito en i Menor A J J Posición en i Más Jalto Entonces Si el tirito está Entre La parte superior Y la parte inferior De El De nuestro jugador Necesito chequear Si está en x También Si en x También está adentro Significa que le pegó A nuestro jugador Entonces If Y hago de vuelta Con los paréntesis Tirito 1x Mayor O igual Que j Pos x And Tirito 1x Más ¿Cuánto tenía? 20 de ancho El tirito? Si Eh Porque algunos 10 Algunos dicen 10 Y otros dicen 20 Ah no Está bien En x es 10 Ok Tirito en x 10 Si tirito en x Ah esto Tirito en x Más 10 Mayor o igual Y Tirito en x Menor O igual Que j Posición en x Que j Posición en x Más Jancho Que me está faltando Paréntesis 1x2 Son Estos dos Si me falta uno Ahí está No tengo La más pálida idea De si esto va a funcionar Entonces El tirito pasa a estar en falso Terminó Pasa a ser True Y eliminado Pasa a ser true Eso Si me pega El Tirito De la primera línea Y si hice todos esos And bien No Obvio que no los hice bien Y me faltaron dos puntos Encima al final A ver Me tengo que comer Ay Me tengo que comer Un disparo De la primera línea Funcionó Increíblemente Funcionó de una Entonces ahora Tengo que repetir Esto Todo esto Tengo que repetir Cuatro veces Ay Uno Dos Tres Cuatro Y encima Uno me quedó Descajetado Ahí Tirito Dos Tirito Tres Y Tirito Cuatro Me falta Tirito Cuatro Si esto anda O el dos Me quedó un doce Si esto anda Me voy a dedicar Me voy a dedicar A los videojuegos Así Les voy Les voy Avisando Les aviso Les anuncio Que Si hago Si todo esto sale bien Cambio de carrera Y Dejo El site Reliability Engineering Y me dedico A hacer videojuegos Porque Estoy poniendo Una cantidad De código Que En mi vida Le puse Tanto código A algo Ahora me fijo Cuantas líneas De código Vamos a Escritas Ya Igual Como nadie Está chequeando Esto Hay altas chances De que tenga Muchos errores Pero bueno Podemos dejarla pasar Bueno Ahora Se supone Que Las cuatro filas De enemigos Tienen que tirar Tiritos De manera Random Voy a Voy a Tratar De Sobrevivir Uy Como Yo En los Tiros No Tremendo 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 Yo En los Tiros Muy copado Y ahora Y ahora Lo que voy a Hacer Es Que me Pegué Uno Mentira Me pegó Sin que me De cuenta Pero Vamos a Decir Que fue Que lo hice A propósito Y el Score Es Menos Uno Porque Perdí Uff Uff Tremendo 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 Vamos Tres horas De stream Estamos Muy Muy Cerquita Estamos Muy Muy Cerquita Ahora Tengo Que hacer Que los Tiros De los Enemigos Peguen En los Edificios Y los Edificios No sé Te cubran Una vez Por lo menos Si no O sea De lo que Falta De las Cosas Más Importantes Es Es Que Que los Edificios Te cubran De sus Tiros Y Después Si puedo Que tus Tiros No Atraviesan Los Edificios Entonces Vamos A Ponerles Variables A los Edificios Vamos A Hacer Otro Elif Acá Este es El Tirito Del Jugador Elif J Tirito Menor Menor Igual El Edificio Bueno en realidad no lo voy a tener que convertir en un if Porque primero tengo que chequear que el edificio existe Entonces voy a tener que poner cuatro Booleanos para saber si los edificios existen Para empezar porque la gracia en el juego es que Los edificios en determinado momento te dejan de proteger Entonces ¿A dónde tengo que declarar los edificios? Acá Estos son ok podría menos uno retorna true, retorna false o cero retorna true tendría que hacer un script para testear eso pero bueno, vamos a hacer un booleano para que sea más fácil entonces, e1 igual true y vamos a hacer esto con cada uno Es que se lame Yo estoy medio quemado Y E3 Y entonces yo necesito Preguntar que si existen Los edificios Acá el tirito If E1 Entonces Si El tirito Es Menor o igual A E1 En No tengo el libro Ah, porque el libro es fijo para todos ¿No? ¿Dónde están declarados los edificios? Claro, E1 Ok Es menor o igual que A Perfecto Paréntesis Más bonito And No, tiene que ser A Más 80 Porque es el edificio En toda su contextura Y Ah no, tengo que chequear primero de arriba Porque mi tiro Ah no, mi tiro Este es el tiro del jugador Entonces si el tiro del jugador Es Menor o igual Que El La parte de abajo del edificio Y El tiro del jugador En Y Yo tengo en Y Más el largo Yo necesito Saber que Claro El tiro en Y Más 20 O sea Mi tiro está subiendo Acá me estoy haciendo un quilombo Esto Mi tiro está subiendo Y yo necesito chequear Primero por Claro Primero por acá Por acá Si es Menor que esto Y mi tiro es así de largo Entonces yo necesito A ver si esta parte está acá adentro Se me complicó mentalmente Salgo y hice Cinco veces ya Esto podría ser un and Igual Al pedo Son dos if Pero bueno Si el tiro en i Es menor o igual Que esto Más el alto Se Y El Tiro en i Ah mira Acá encima Le tendría que haber sumado Nunca le sumé Pero bueno No importa Vamos a dejarlo así Si el tiro en i Más 20 Es Mayor o igual Que El Edificio Entonces Ahora necesito saber Si está en el eje X Entonces Si Todo esto creo que lo puedo copiar Porque es lo mismo Bueno No salvo el remove No Pero Todo esto Se me Descaje esto acá Entonces En vez de enemigo Esto va a ser E1X Y Tirito en X E1X Y estos tenían 160 de ancho Creo Entonces En vez de bloque 4 enemigo Esto va a ser E1 Igual False Y El Tirito igual False Ok Si esto anda bien No me va a permitir Tirotear El Falló ya En el segundo edificio Local References Before Assignment La E1 A ver A ver A donde Referencié E1 Acá E1 está declarado Como True Todos los E1 Me trajo Pero yo No disparé Entonces Si el Tirito no era True ¿Por qué Se triggerió Esa función Sea cual sea Ah no Está bien Se triggerió Cuando yo apreté La barra espaciadora Está bien Que es cuando Disparo Bien Entonces Está entrando Por acá Estoy haciendo El If E1 Pero no está Referenciada Before Assignment Porque E1 Está claramente Ah Las Las tengo acá En la loma del tuje Vamos a mover Esto De acá Vamos a moverlo Para adentro Ok Los atravieso Y a este No lo puedo Atravesar Perfecto Me pegó Un tiro Uy Como la zafé Lo estoy Atravesando Me parece El GX Está medio Meio rancio Me parece A ver Si le apifien algo Más 160 Más 160 Más 160 J Tirito En i i más 80 J J Tirito Más 20 Más 20 Más E Y Después En x J Tirito x Menor o igual Que E1x Más 160 No Debería estar bien Bueno Vamos a dejarlo así Y vamos a hacer los otros dos Que es más importante El objetivo es terminarlo Y que más o menos funcione Y de última Podemos llegar a hacer otro stream En otro momento En pulir el código Acá queremos chequear E2 Entonces En vez de Claro Me cambia solamente El x Vamos a hacer X E2 E2x E2 False E3 E3x 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 False Bien Ahora En teoría A grandes rasgos Si No me tiene que dejar Atravesarlos La cuenta No es perfecta Pero a grandes rasgos No me deja Atravesar Los edificios Ahora Lo que podríamos hacer Es que los edificios Tengan Una cierta vida Por ejemplo No sé Que resistan 5 tiros De los enemigos Pongámosle O no sé 6 tiros De los enemigos Entonces Podemos venir acá Total Tantas variables Una variable más A quien le hace mal No Entonces Edificio 1 Vida Igual 5 Vaya Vaya Que te vaya bien En el Borderlands Nos vemos Nadine Chau chau Edificio Vida 1 5 Edificio 2 Vida 5 Y edificio 3 Vida 5 Y ahora lo que hacemos es Le vamos a ir Restando A cada uno Entonces Acá Donde tenemos la lógica De si los tiros Le pegan al edificio Es En este caso Le pegó Al edificio Ah Es una false Claro Que salame Como lo estoy cambiando a falso El primer tiro Claro Ahí Me adelanté a la lógica Y después del primer tiro Lo atraviesa Entonces estaba todo bien Estaba todo bien Y fue solo manqueada mía Esto No va acá Acá va El tirito Falso Y if E1 B Igual A 0 Entonces Ahí si Lo convertimos en falso Vamos a ponerle Menero o igual a 0 Solo por las dudas Por si le pegan dos tiritos Al de corrido No sé Igual Nunca debería pasar Pero ante la duda Menero o igual a 0 Es falso El if O sea si es mayor a 0 La vida del edificio Vamos a hacer La vida del edificio Es igual A la vida del edificio Menos 1 Ok Ahora Voy a copiar esto En todos Y lo siguiente Que voy a hacer Es hacer la función De que el edificio No se dibuje más Si Si fue destruido Porque ahora Lo que está sucediendo Es que el edificio Lógicamente Se está destruyendo Pero visualmente Nosotros lo seguimos viendo En pantalla Listo Bien Ahora vamos a guardar Y en la parte de dibujado De los edificios Si Acá Edificios Es If E1 Entonces Dibujame El edificio Y acá vamos a hacer Esto No salió como quería Pero bueno Quise hacer un atajo Para copiar y pegar más rápido 1 2 Y 3 Ahora Los edificios Tienen que Aguantar Un Par de tiros O no El if 187 A ver En que Que me comí 187 Acá A ver El if Dos puntos El if Dos puntos Para abajo If Para abajo 187 Dijimos Acá arriba Que hay mal If Que me dijo Invalid syntax En el elif O Antes del elif Trito igual a falso Si E1 vida M1 igual a cero Entonces E1 igual a falso El if Ah No es el if Ah no si El if Ah no No estoy haciendo una condición Esto es else No era el if Ahí está Y Yo tengo que tener cuidado De Que salame Cierto que todavía no hice la lógica De que ellos les disparen Pero yo si Si yo le disparo Cinco veces A un edificio Debería desaparecer Si Le puedo disparar Cinco veces Antes de que me maten Uno Dos Tres Que difícil Que es mi propio juego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah bueno Claro Puede cinco hasta cero Y desaparece Perfecto Entonces Ahora Lo que necesito Es hacer los tiros En la casa donde Donde Peronims Se va a enojar Pero voy a poner Un montón De if El if De nuevo Para cada uno De los cuatro tiros Entonces Acá tengo los tiros De los enemigos Y a los tiros De los enemigos Tengo Que chequear Lo mismo que hice antes Para el edificio Bueno Tenemos los tiritos De los enemigos Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Adentro del chequeo De los tiritos De los enemigos Yo necesito Yo necesito Chequear Antes De si le pegó A mi personaje Si le pegó Al edificio Entonces If Y básicamente Todo esto es lo mismo Nada más que Claro Es todo esto lo mismo Pero En vez de El jugador Va a ser Este va a ser Cada uno De los edificios Acá si me mandé Un moco enorme Y acá si lo tendría Acá si estoy pensando Seriamente En si me da el tiempo Para ponerlo A hacer una función No Pero lo quiero terminar A esto Antes de las 4 horas Ay Que salame Mirá la que me mandé Acá Bueno Esto va a ser Ey Esto va a ser Ey Esto va a ser 80 Esto va a ser E1x E1x Más 160 Tirito E1 falso No No terminó Y no Estoy eliminado Pero Si Tengo que Copiar esto Y acomodarlo Acá Claramente Pero Esto si Es un asco Es un asco lindo Tirito E1 falso Y después Al edificio En este caso Al 1 Si Le queda Poca vida Pasa a ser Falso Y Si no Le resto vida Claro Y a todo esto Tendría que haber Chequeado Si el edificio existe Porque Porque si no Toda esta cascada Diff Es el divino Botón Entonces Todo esto Se va a mover Vamos a hacer E1 Cuando veas Lo que va a ser Esta cascada Diff Me vas a Putear Bien Entonces Si el edificio 1 Existe Chequeo contra el edificio 1 Chequeo contra el x Del edificio 1 Lo pongo en falso Si le pego al edificio Y chequeo Lo de la vida Del edificio Y ahora Tengo que hacer esto 4 veces Para cada Uno De los 4 Tiros Acá está donde Yo Me quiero pegar un tiro Por no haber hecho Una función para esto Media hora atrás Entonces acá tenemos E1 E2 E3 E4 Y necesito chequear Si los tiritos De los enemigos Le están pegando A alguno De los fucking Edificios Entonces Va a ser En E2x E2x Tirito 2 E2b E2 false E2b E2b-1 E3x 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 Tirito 3 Edificio 3 vida Edificio 3 vida Edificio 3 vida Edificio 3 vida Edificio 4 Edificio 4 Edificio 4 Edificio 4 menos 1 Edificio 4 Y ahora tengo que copiar Estos 4 Y ponerlos En cada uno De los tiros ¿Por qué? No hay por qué En realidad Sí hay un por qué Porque siguen tarados El por qué Y Esto Antes de copiarlo Y pegarlo En todos lados Voy a Chequear que funcione O sea Acá estoy tirando Estoy probando Si los tiros Del primero Le pegan A cualquiera De los cuatro Cosos A ver si lo hace Desaparecer A alguno Bueno en realidad Una forma Fácil Sería Si yo puedo ir Y pegarlo A un tiro Pero bueno Vamos a ver Si lo hacen Desaparecer Por ellos mismos Solo cuentan Los tiros De la primera fila Entonces Es un poco difícil Contar Pero bueno Tres Cuatro A ver Le puse cuatro tiros A este Y Ah Podría tratar de Matar Ah Mirá Podría tratar de matar A estos De las otras filas Para que me sea más fácil Probar Tendría que haber inventado Un modo de Vaggen Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me parece que no Porque les pegué seis tiros yo Para sacarles la vida Así que puede ser que haya manqueado en algo A ver Tirito Uno del enemigo Ok Si Si el edificio uno es true Y El tirito Uno del enemigo En i Mayor o igual El edificio en i Y El tirito Uno en i Es Menor O igual Que el edificio En i Más 80 Entonces Si el tirito uno en x Más 10 Es Mayor O igual Para mi Tienes que transformarlo For que tengas en if Y es el que está todo en el chif A propósito Y claro El Che Eso estaría bueno Un Un desafío De programación A donde solo Podés usar if No podés usar Ningún otro tipo de operador Para ciclos Ni para nada Solo if Podés usar Decíamos entonces Llegamos acá Si el tirito uno en x Es Mayor o igual Que E Uno x Y El tirito uno en i x Sí Está bien Es menor o igual Que el edificio Uno en x Más 160 Entonces Tirito uno Falso Ah No me fijé Si los tiritos De la primera línea Estaban atravesando Los cosos Eso salvo A ver Vamos a chequear eso Qué hermoso No Qué hermoso A ver Pero Local E4 Pero si no hice nada En qué línea 235 Pero si no hice nada ¿Por qué me pinchó E4? 235 E4 E4 no está Acá arriba De cara Como true No ¿Dónde está E4? Son tres edificios Qué estúpido Hice uno de más Le pegó seis tiros O tan rápido Me lo desapareció Sí Creo que no están Atravesando los tiros Uh Mirá Me desaparecieron Todo Me parece que le vamos a tener que poner más vida A las cosas Bueno Igual por suerte la vida está en una variable Es una de las pocas cosas que hice bien Así que va a ser fácil agregarle vida a los edificios si 5 es poco Entonces ahora tengo que copiar y pegar esto Este código rendo Y ponérselo cada uno de los cuatro tiros Acá es donde yo me quiero pegar un tiro Trito cuatro Bien Trito cuatro Entonces todo lo que diga acá Esto va a ser cuatro 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 Tengo que decir que Tendría Que haber seguido Un approach Peronyms En vez de esta pavada que dice Que ahora la estoy Carpando Carísimo Ah encima cualquiera Porque el tirito que tengo que apagar Es el tirito de ahí Y en la función original está mal Entonces Porque en la función original Estoy apagando cada uno de los tiritos No sé por qué le sumé Ahí está Entonces ahora Tirito dos Tirito dos Tirito dos Y Tirito tres Tirito tres Tirito tres Y ahora Bueno Vamos a ver el cuatro Ya está todo Vamos a ver el tres 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 Me van a escuchar decir Tres Ay Muchas veces En realidad no tantas Porque ahora me van a escuchar decir Cuatro Una Una Están todos Listo Ahora dos Ciclos dos Esto va a ser Dos 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 Hay altas chances que me voy a equivocar en algo de esto Tirito tres Tirito tres Ok Entonces Seis Y los dos de abajo Seis Y los dos de abajo Seis y los dos de abajo A ver Tirito dos Tirito dos Tirito dos Tirito uno Tirito uno Tirito cuatro Tirito cuatro A ver ahora Me parece que los edificios Control H y reemplazaron la selección Estoy re denso Estás re denso Pero no estás completamente equivocado Comentario general Programmes Por si no me conoces No soy programador Así que hay un montón de esos Hacks and tips Que no voy Hacks and tips Que no voy a conocer O sea que vos podés Hacer un bloque de selección Y reemplazar En una selección específica Pregunto en serio Obviamente Uff Mirá La lluvia de tiros Ahora como hace Mierda todo No 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 soy programador Yo soy SRE DevOps O algo por el estilo Lo que más Conozcas Del ambiente Es Hago más la parte De operaciones Y con programación Hago Scripting O ese tipo de cosas Automatizaciones Pero no No soy programador Per se No trabajo En programación Si podés seleccionar La puerta Empezar Bueno Bueno Eso no lo sabía Y es muy útil Vamos a subirle la vida A los edificios Donde estaba Acá Vamos a subirle la vida A los edificios A 15 Porque si no Va a ser Re Difícil Este juego Y grandes rasgos Ya está casi todo Completado Ahora vos Tenés la posibilidad De taparte Cuando te está cayendo La lluvia de tiritos Salvo que seas muy malo Como yo Yo igual hice Ah A ver acá Que falló Estamos haciendo el QA Al mismo tiempo Ok Me dio Claro El largo me dio Cero en algo Empty range For run range Ok Porque acá El len Me debe haber dado Uno Y yo leí Menos uno Y no puede ir De cero a cero En serio No puede ir De cero a cero Run range Posta Posta Si vos le decís Claro Porque vos le estás diciendo De cero De cero a cero Con uno de step No va a poder Si no lo trae Me conviene Es sacarle Esa run range Esto en que línea fue Perdón Línea 400 No Game loop Tirito de 4 Ok A ver Porque eso Debo haber sido Por acá O sea Tirito de 4 Ah no Ah no Voy a hacer En el dibujado Claro Acá En el bloque En estos bloques Debe ser Claro Y el largo O sea El tiro Sale De el bloque Random Que queda Lo que podría Lo que podría hacer Todo lo termino Solucionando con un if Que vergüenza Lo que podría hacer Para workaround Dear este problema Es hacer un if De que si queda Un solo bloque Que dispare Desde el bloque Que queda Porque obviamente Al pedo Voy a Al pedo Voy a tener Un random Desde donde disparar Si Si hay un solo Un solo enemigo Para que dispare Bueno Entonces If Esto que estoy Por hacer Es Una Burrada Que la estoy haciendo Solamente para Tratar de Burcar Rehundear El problema If Blablabla Mayor Mayor Que uno Mayor O igual Que uno Entonces Que haga El random Else Tirito Cuatro X Es Igual Es Igual A Bloque Cuatro X En Cero Bien Yo creo Que con eso Tendríamos que salvar El problema Cuando quede Un elemento O sea Cuando hayan Dos elementos Va a ser Uno Entonces va a entrar acá Y va a poder hacer Un range De cero a uno Y si no es Mayor o igual a uno Va a Asignarle por default El elemento Que esté en cero Vamos a ver lo mismo Para todos Y acá Vamos a poner Si me está Está como El tuje El nivel De oxidación Que tengo Es increíble Bloque 3 Bloque 3x Bloque 3x En cero Bueno Primero lo voy a guardar Y voy a ver que no pinche este código Esto no pincha Entonces vamos a Hacerlo de nuevo Lo mismo Para este Vamos a meter el else Entonces este va a ser Dos Va a ser dos Esto va a ser dos Vamos a meter el if Tab Esto abajo Esto acá Esto es Bloque A ver Primero se llama bloque x No se llama bloque 1x Bloque x Bloque x Save Y ahora Si yo elimino Una fila entera Esto Tendría que funcionar Igual Ay que no me peguen un tiro La punta del obelisco Ahí está Ahora se va a acercar Ay no Ok Cuando quedó un elemento Fue que pinchó De vuelta Random range De porquería Todo por hacerme el canchero Con la randomización De esto A ver Vamos a subirle La cantidad de elementos A dos En vez de a uno Ah no Que salame Siempre fue con uno El problema A ver eh Estamos cerca de terminar Más o menos Ahí queda Una fila De enemigos Uy me están tiroteando Uff Como tiró ese Por favor Uy me quedé sin Soporte para salvarme ¿De dónde salió Ese tiro de lana Pero bueno Vamos a hacer de cuenta De que nunca sucedió Ok Bueno Funcionó Quiero chequear Por qué seguido tirando Tiros En el vacío Cuando yo Ponía en true Los tiros ¿Cuántas líneas de código van De paso? 400 líneas de código Hermoso Hermoso Los tiritos A ver que el tirito no sale Peguen enemigos Sí Y cuando Los ponía en true ¿Dónde estaba el random Que decidía Que salga el tiro? A ver Porque para mí Ahí está Tengo un pequeño error Bloque de movimientos Los invaders Acá No, está bien Está bien Porque Chequeo primero Si hay Chequeo primero Si hay un Un personaje Que dispare o no Ah Pero se ve que la forma En la que yo estoy Eliminando Eliminando los de la lista No los corre Y el elemento No pasa A ser el 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 elemento Número cero Pequeño problemita Podría En vez de cero Decir menos uno Ahí Menos uno Y esto me debería traer El último elemento De la lista Que en su defecto Debería ser El primer elemento De la lista Bueno Vamos a ver Solamente Si funciona Y pasamos A lo siguiente Que creo que ya sería Mostrar el score En pantalla Si Todos los tiros Ahora están saliendo Del correcto Me parece O sea Los tiros Cuando queda Un solo enemigo En la lista De enemigos Uy Se me está Complicando Cuando queda Un solo enemigo En la lista Los tiros Tienen que Pero ¿Qué es ese tiro Que sale allá arriba? ¿Hay un tiro? Pero es solo Con el primero Me parece que tengo Un error En el primero En el bloque En la definición Del tiro De bloque X A ver Bastante bien Igual El resto Funciona Prácticamente Todo Me parece Bloque X Bloque X If no Tirito B1 Ciclo Ciclo T1 Ciclo T1 Ciclo Mayor a 2 Bloque X Tirito X Igual Bloque X Menos 1 No sé por qué Con el bloque X Entonces No me está pasando eso Vamos a Ignorarlo Momentáneamente Y vamos a ver Si podemos Poner el score Arriba en la pantalla Como miércoles Era Yo tenía una función Acá para Pintar el score A ver Cómo era Necesitaba El text object Vamos a meter Estas funciones Arriba de todo Estas son las funciones Que me permiten Dibujar En la pantalla Vamos a reutilizarlas Porque no pienso Reescribir todo esto De nuevo Game display No se llama Gameplay Se llama Area Area De juego A ver No me estoy con el arcano Y ya con eso Si Vamos a hacer Entonces esto Vamos a usar Las del arcano En vez de las del pong Que estas deben estar bien Y en el pong Yo Mostraba El score En pantalla Si no mal recuerdo Dread Dread Acá Message display Si Esto es Vamos a hacer esto Vamos a ir acá Vamos a ir abajo De todo Y Antes de todo esto Mostrar Score Arriba Message display STR Acá era Ciclos En En Esto no me acuerdo Si le pasabas Un X Y un Y O si era el ancho Y el alto Ya me re olvidé Ciclos En 10 10 A ver Que hace esto Nos vamos a enterar En este momento Que hace Que yo ya no me acuerdo Hasta remil Pasado Ah no Le pasabas Un punto Ok X Y No se A ver 50 Y 20 Bueno Ok Ya va queriendo Vamos a correrlo Un poco Más No se Vamos a correrlo A 100 Y antes En realidad Al costado Debería mostrar Ah no Puedo meterlo acá Message display Eh Puedo sumar Al opabote Acá Con más Ciclos Utilizados Ay Necesito más Para 200 A ver si con 200 Queda Va queriendo Pero me parece que cuando pase a 1000 Se me va a correr para la izquierda Resarpado Resarpado Bueno Primero tengo que sobrevivir hasta 1000 ¿No? Sí Se me corre para el costado Entonces vamos a moverlo más todavía Yo voy a moverlo 400 400 400 Y Bien Y ahora Vamos a hacer El final Vamos a sacarlo del arcano Que era una vez que termino el juego Que muestre El mensaje Entonces Después de esto Print mensaje Yo tengo el timeslip acá Cuando termina el juego Termina el juego Score Game clock Sí Entonces vamos a poner acá Después del score Un Loop Ah El message Y el update Entonces Slip No Slip2 Creo que era bastante Y en vez de Cantidad de la derecha Faltantes Ok Entonces Esto era para Si perdiste Entonces Si Si score Si score Es igual A menos uno Score Score Es igual A menos uno Game Over Ganaron Los invasores Y De lo contrario Mensaje Ganaste Eliminaste A los Invasores En Más Score Más Ciclos Ah Era toda mayúscula Cierto Porque estoy gritando Como si fuera un boomer Ciclos Print mensaje Message display Más o menos En el medio No Esto no está En el medio De la pantalla Ni por casualidad Vamos por los 500 500 Message update Slip4 Y listo Ahora El problema Es que Bueno El problema Además de que Tengo Que hice acá Que hice acá Cualquier cosa Bueno Primero me voy a dejar perder A ver que dice Game Over Ganaron Los invasores Pero tendría que haber Pintado la pantalla De negro Antes Área de juego Feel black ¿Por qué no funciona esto? Ah Porque después Acá Ah Sí Mirá Estaba Entonces De vuelta Me voy a dejar perder Pumbi Game Over Ganaron los invasores Y ahora tengo que ganar Mi propio juego Para ver si funciona Y Si funciona Creo No sé Saratei Si todavía estás Online Ahí La subscriber Que fue la que pidió Fue la que pidió Este juego Para el desafío Y ahora Lo tengo que ganar Para poder saber Si funciona todo Me quiero volver Chango ¿Qué onda? ¿Qué te parece? La verdad Que no me dio El tiempo Para Yo quería hacer Que haya más De un tipo De enemigo Después te prometo Que voy a hacer Que el enemigo Sea un emoji Del canal No hubo tiempo Para Yo quería Que las líneas De enemigos Tengan por lo menos Dos o tres Tipos de enemigos Pero no me dio Y quería Lo que había contado Que los edificios Se vayan rompiendo Hasta el momento En el que desaparecen Si mirá Y el bloque X Tengo Me mandé alguna Macana Con el bloque X No No El print quedó bien Pero el mass score Quedó como el tuje Porque es un integer Y no lo pasé A string Porque soy Un inútil Que se yo La verdad Me hubiera gustado Hacer más Pero bueno Es No se si decir No es fácil Pero No es ultra difícil Pero la verdad Que No pude hacer Un montón De las cosas Que quería hacer Es difícil Tener en mente El gameplay La lógica El lenguaje No Me faltó Uno La punta Del obelisco No puede ser Que No puedo terminar El stream Hasta que no Sepa Si el juego Funciona Como debería Necesito Necesito que el juego Termine Y me muestre El ganaste Y el score Me pongo mal Encima me están Tirando unos tiros No 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 Vamos Quedan dos Quedan dos Bueno Y encima Queda también El tiro Ese random Bien Uy, quedó mal centrado Me parece que lo voy a tener que mostrar en dos líneas Pero funciona A ver, vamos a arreglar eso Vamos a mostrarlo en dos líneas Líneas de los invasores Mensaje 2 Igual En, bla bla bla, ciclos Entonces Ay, ya me empecé a complicar solo, eh Vamos a hacer el message display Entonces Adentro de los if El print mensaje ya Al pedido Área de juego feel black Vamos a cortarla acá Vamos a pegarla acá Vamos a pegarla acá Vamos a hacer el message display De mensaje para el perdiste Y vamos a hacer dos message display para el ganaste Mensaje 1 Mensaje 2 Esto va a ser Supongamos que esto es x e y O sea, los dos van a ser en 500 en x Pero uno va a ser en 300 de y Y el otro va a ser en 700 de y Ponele Y si esto anda y esto funciona Ya empezamos mal Me falta una comilla acá Ya Lo doy Por Un éxito y terminado A ver Mi estrategia Es no tener estrategia Mi estrategia es cubrirme Ser lo más cagón posible Y Ay Ay Listo Espero que les haya gustado Espero que Al margen de que probablemente no hayan aprendido Nada nuevo Que se hayan divertido Que les haya parecido interesante Que Les Les haya entretenido La tarde-noche Y que la hayan pasado bien Y gracias por acompañar A todos A todas Muchas gracias Espero que lo hayan disfrutado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video